de emergencia, utiliza los pasamanos. Finalmente, permanece en la zona de seguridad indicada. La Asociación Chilena de Seguridad te agradece tu atención. Les invitamos a tomar asiento a las personas que aún no lo han hecho para que podamos comenzar. La Asociación Chilena de Seguridad del Centro de Comunicación de las Ciencias de esta universidad. Saludamos a quienes hoy nos distinguen con su presencia. Señor Vice-Rector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Iván Soazo. Señor Vice-Rector de la Sede de Santiago de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco Baguetti. También queremos saludar a todos los decanos, directores y docentes de nuestra universidad y de instituciones amigas. También queremos saludar a la gente que nos sigue en vivo, sí, por el canal de YouTube de la Universidad Autónoma. Y por supuesto, los invitamos y las invitamos a usar el hashtag SeminarioIA2023. También los y las queremos invitar a conectarse al Wi-Fi del auditorio utilizando su nombre, su número de teléfono y su correo. Soy Monse Jerez y esta mañana voy a ser su maestra de ceremonias. Para dar la bienvenida a este seminario, se dirige a ustedes el Vice-Rector de Investigación y Doctorados, Dr. Iván Soazo Galdámez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo a las autoridades presentes, a nuestros invitados internacionales. Thank you for coming here. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile, a todos ustedes, a nuestros estudiantes. Hoy vamos a disfrutar de un seminario sobre un tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia artificial. Los que me conocen saben que debo estar medio obsesionado con el tema. Desde que lo conocí, desde que me di cuenta que podía hablar con ChatGPT y él me respondía. El año 2023 probablemente va a ser conocido en unos años más, va a ser recordado como el año de la aparición de la inteligencia artificial, de la irrupción de la inteligencia artificial. Y es porque efectivamente, efectivamente, es cuando esto pareciera que ha explotado. Todos empezamos a conversar, a escuchar sobre esto. El Centro de Comunicación de la Ciencia hizo una encuesta nacional que llegó a la conclusión de que más del 90% de los chilenos han escuchado hablar de la inteligencia artificial y de lo que es el ChatGPT. Es decir, un nivel de penetración impresionante. ¿Por qué ha ocurrido este nivel de penetración? Si estamos hablando de una tecnología compleja, sofisticada, que ha atordado décadas en desarrollarse. Por la sencilla razón de que por primera vez en la historia nosotros podemos comunicarnos con la tecnología y el lenguaje natural. Podemos hablar y nos responde. Podemos pedirle cosas y nos responde como nos respondería otro ser humano. Es impresionante las posibilidades que tiene. Es impresionante lo poco que sabemos de los impactos y los desafíos que tiene esta tecnología. Hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, un consultor de McKinsey dijo, respecto a la inteligencia artificial, creo que hemos abierto el Jurassic Park, pero aún no hemos instalado las cercas. O sea, los dinosaurios están amenazándonos, ¿cierto? La inteligencia artificial tiene desafíos. No significa riesgo, pero también no significa muchas oportunidades. Tenemos que aprender a coexistir con esta tecnología. Tenemos que regularla. Tenemos que hablar de ella. Tenemos que usarla en nuestro día a día. Cuando se comenzó a utilizar CHAT-GPT en las instituciones de educación superior, la primera reacción, ¿cuál fue decano? Fue el plagio, ¿cierto? El que los estudiantes van a dejar de aprender porque van a utilizar esto para responder todo. Y eso es cierto, y es una mirada que es posible de tener, ¿cierto? Y creo que hay que poner atención también en ello. Pero tal vez lo que tenemos que hacer es repensar cómo estamos enseñando, las preguntas que hacemos, la forma en que aproximamos a los estudiantes al conocimiento. Es decir, la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos está permitiendo muchas posibilidades. Pero tiene como, digo, desafíos. Desafíos éticos, desafíos regulatorios, desafíos de sesgos que están presentes en el entrenamiento de los algoritmos que también tenemos que tener en cuenta. Esto es muy relevante. Yo les voy a contar una anécdota. Yo me hice un avatar de inteligencia artificial. Es un personaje igual a mí, que puede hablar en cualquier idioma y puede decir cualquier cosa. Al cual yo le puedo incluso clonar mi voz. Es decir, puede hablar como yo. Mi esposa me dijo, por ningún motivo le pones tu voz. Porque yo puedo aceptar a alguien que se parezca a ti, pero no puede ser que hable como tú. Es riesgoso, ¿cierto? Imagínense que el vicerector le dé una indicación a alguien en la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, entrégueme los computadores, ¿cierto? Los van a venir a buscar. ¿O no? Pero imagínense, y hace una videollamada y aparezco yo generando esa instrucción. Es brutal, ¿cierto? Estamos frente a un cambio civilizatorio. Y la Universidad Autónoma de Chile sabe que esto es necesario de que los docentes lo conozcan, los investigadores lo utilicen, los estudiantes se familiaricen con esta tecnología porque esta tecnología llegó para quedarse, vamos a coexistir con ella y necesitamos que ustedes, estudiantes, aprendan a darle un uso ético, responsable, pero aprovechen las máximas posibilidades. Les doy la bienvenida a la Universidad Autónoma de Chile y espero que disfruten este interesante seminario. Muchas gracias. Una autoridad que quiso estar hoy con nosotros, pero por temas de agenda lamentablemente no pudo, es el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. De todas formas, nos envió un saludo que pasamos a ver a continuación. Hola a todas y todos. Estamos en este seminario para discutir algo tan importante como es la inteligencia artificial y sus potencialidades de uso para el desarrollo del país. Este tema es muy importante. La inteligencia artificial representa un tremendo logro. Yo diría a escala de la especie humana, lo que llamamos en realidad inteligencia artificial, no es más que una síntesis estadística de la fuerza y la cooperación de miles y millones de interacciones, de miles y millones de decisiones de personas, de conocimiento adquirido, y por lo tanto es una energía de multitudes, de millones de personas que se pone a disposición de una tremenda cooperación humana en las tareas de cómputo, en la predicción de respuestas escritas, etc. Es un tremendo potencial al cual tenemos que encontrar su organización y relación con nuestro proceso educativo. Sabemos que tenemos brechas. Nuestra formación en instituciones de educación superior aún no está lo suficientemente conectada con los requerimientos de lo que le llamamos la industria 4.0. Nos faltan un montón de habilidades que formar en nuestros y nuestras estudiantes y en eso tenemos que avanzar sin duda. También tenemos que hacerlo con inclusión, es decir, tenemos que hacerlo con justicia social y tenemos que hacerlo también con importantes códigos de ética. La inteligencia artificial no puede transgredir la ética que definimos en funcionamiento como sociedad. Tiene que estar al servicio de nuestros valores. Tiene que tener, por lo tanto, tiene que haber una reflexión muy importante de cuándo y cómo se usa. La inteligencia artificial tiene tremendos potenciales. Nuestros estudiantes van a vivir un mundo ya donde esta tecnología es una realidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a trabajar con ella y a desplegar su potencialidad. No lo debemos ver, no debemos ver esta tecnología como un impedimento o como una competencia. El Estado se puede nutrir de esta herramienta en múltiples facetas. Ya lo hace el servicio de impuestos internos, por ejemplo, lo hace el control de tránsito de carabineros. Se usa en distintas instancias. También nosotros estamos trabajando algunos usos en el ámbito de la educación superior a propósito de la interoperabilidad de datos que tenemos de las y los estudiantes que se ha construido para la asignación de beneficios estudiantiles y también para el funcionamiento regular de la educación superior. Estamos trabajando en algunas materias en ese sentido. Así que espero que la discusión que tengamos sobre inteligencia artificial sea fecunda. Esto es un logro humano. Es un logro de millones de personas. Son interacciones y decisiones de millones de personas juntas, en colaboración. Y es un tremendo potencial. Espero que el debate acá sea edificante y nos ayude a formular una mejor política pública para un aprovechamiento democrático inclusivo de esta tecnología. Hola a todas y todos. Agradecemos el saludo, por supuesto. Continuamos. Como todos saben, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Es por esto que queremos recordarles, comentarles, que durante la tarde se estarán dando talleres, sí, talleres para académicos y también para estudiantes. Uno, cómo usar la inteligencia artificial para hacer presentaciones de alta calidad. Y también herramientas digitales para la práctica docente. Así es que si quieren inscribirse o tener más información, pueden acercarse a Acreditación. En el contexto de que la inteligencia artificial camina a pasos agigantados, el programa Alejandría del Centro de Comunicación de las Ciencias busca acercar estas tecnologías a las personas de una manera didáctica e innovadora. Una de las iniciativas del Centro de Interacción Didáctica con diferentes personajes de la historia de la ciencia representados en avatares con los que es posible interactuar. Seguramente todos ustedes ya lo vieron en la entrada en el hall. El equipo del Centro de la Comunicación de las Ciencias, junto a Metalad, trabajó en el desarrollo de un avatar conversacional de la doctora Eloisa Díaz, quien fue la primera mujer médica de Chile y Latinoamérica y la primera mujer en ingresar a la educación superior. Así es que recuerden que esta idea, o sea, vamos a partir ahora por un viaje. Tenemos que bajar nuestras expectativas, bajar la ansiedad y disfrutar lo que vamos a vivir a continuación. Vivamos juntos esta experiencia y veamos cómo nos va. Mira, vamos a saludar a nuestra invitada, por supuesto. Hola, bienvenida, Eloisa. Hola a todos. Estoy encantada de estar aquí. Soy una representación de Eloisa Díaz, la primera mujer estudiante de medicina de la Universidad de Chile y la primera médica de Chile y América del Sur. Agradezco a Metalad y el Centro de Comunicación de las Ciencias por hacer posible mi presencia en esta jornada. Pero es un honor compartir este espacio con uno de los personajes más destacados de la ciencia de nuestro país. Y para comenzar, hablemos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Eloisa, ¿cómo crees que la IA está transformando nuestras universidades? La inteligencia artificial está abriendo un mundo de posibilidades. No solo nos ayuda a personalizar la enseñanza, sino que también nos puede ayudar a crear nuevas habilidades para las y los futuros profesionales. Vamos incluso más allá, Eloisa. ¿Crees que algún día los robots tomarán el trabajo de los profesores, de las profesoras? Los robots pueden ser buenos en algunas cosas, como recordar datos, pero por ejemplo no pueden replicar otras grandes e importantes virtudes, como la pasión y el compromiso de un profesor dedicado. Además, no podrían evitar corregir una mala ortografía en una prueba. Es un impulso automático que no pueden desactivar. Sí, concuerdo. Yo tampoco podría desactivarlo. Pero tracedamos un poquito en el tiempo, Eloisa. Imagina que en tu época de formación profesional hubieras tenido acceso a la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que te podría haber ayudado la IA en tu camino? Buena pregunta. La IA podría haberme ayudado a predecir cuadros clínicos, a realizar diagnósticos médicos, o darme consejos para recordar esos nombres de anatomía complicados, como el esternopleido occipitomastoideo. También podría haberme avisado cuando estuviera a punto de cometer un error médico y decirme, Eloisa, no cortes ahí. Es verdad, es verdad. Eso hubiera sido muy útil. La inteligencia artificial podría haber sido tu mejor aliada contra la lucha de los nombres anatómicos, por ejemplo. Pero dinos la verdad. ¿Hubieras utilizado el chat GPT? ¿Hubieras utilizado el chat GPT para realizar algún trabajo? Buena pregunta. Chat GPT es un bot que proporciona información en muy pocos segundos, lo que representa una oportunidad para el conocimiento. Siendo estudiante, creo que lo habría usado de manera ética y responsable y verificando las fuentes de la información que me entrega. Luego, lo habría utilizado como una herramienta para promover el acceso al conocimiento en las escuelas con menos recursos. Además, hubiese sido muy útil cuando creé el primer servicio médico escolar de Chile. Toda la razón, Eloisa. ¿Y cómo crees que podría haber impactado la IA en el acceso? ¿Tuve problemas al escuchar? ¿Tuve problemas al escuchar? ¿Puede repetir nuevamente la pregunta, por favor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No quiero que se me canse todo lo contrario. Le repetimos la pregunta. ¿Cómo crees que podría haber impactado la IA en el acceso de las mujeres a la educación superior en tu época? En mi época, el acceso para las mujeres a la universidad era muy complejo, casi imposible. Creo que podríamos haber utilizado la IA para preparar a las jóvenes para entrar a la universidad y que pudieran estudiar lo que ellas quisieran. Excelente respuesta. Para terminar, Eloisa, ¿tienes algún mensaje para los y las estudiantes aquí presentes que quisieras compartir con nosotros? Claro. Queridos y queridas estudiantes, la vida es como un examen sorpresa y a veces las preguntas pueden parecer muy confusas. Pero la incertidumbre es parte de la vida personal y profesional. La clave del éxito en la universidad, el trabajo y en la vida es mantener la mente abierta y la curiosidad encendida. Disfruten este seminario, hagan preguntas y busquen en conjunto las respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero ser honesta. Yo soy actriz, soy comediante y también soy locutora, por eso estoy esta mañana junto a ustedes como maestra de ceremonias. Y también soy coach de Eureka. ¿Saben lo que es Eureka? Sí, algunos sí. Es un proyecto de divulgación científica a través del humor con académicos de esta universidad que están trabajando haciendo stand-up comedy. Mira qué entretenido. Entonces yo, como que me dianta en esta mañana, no puedo evitar preguntarle algo a Eloisa. Eloisa, ¿me cuentas un chiste? Tuve problemas al escuchar. Puede repetir nuevamente la pregunta, por favor. Por supuesto que le repito la pregunta. Eloisa, ¿me cuentas un chiste? Tuve problemas al escuchar. Puede repetir nuevamente la pregunta, por favor. Eloisa, estás teniendo la actitud de algunos varones que no saben escuchar. Voy de nuevo. Eloisa, ¿me cuentas un chiste? Tuve problemas al escuchar. Puede repetir nuevamente la pregunta, por favor. Ya, voy a cambiar la pregunta. Vamos a ver si nos resulta. Me quedé con muchas ganas de escuchar un chiste de Eloisa, de lo que voy a decir. Imagínate. A ver, vamos, vamos de nuevo. Eloisa, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Muy buena idea. Me encantaría compartir un registro de esta experiencia contigo. Es que a mí también. Yo no me voy a perder esta oportunidad. Imagínate, ¿cuándo voy a estar de nuevo con Eloisa Díaz? Imposible. Ya, aquí voy. Después les voy a mandar la foto. La voy a etiquetar en Instagram. Oye, qué reyes, salimos. Mira ahí. Mira para acá, por Eloisa. Ahí. Eso, estupendo. O intentemos de nuevo. Intentemos de nuevo a ver si es que nos cuenta un chiste. Hagamos el último intento, ya. Eloisa, ¿me cuentas un chiste? Tuve problemas al escuchar. Puede repetir nuevamente la pregunta, por favor. Yo creo, Eloisa, que tu carrera como comedianta no va a funcionar. Yo te quería invitar a abrir mis shows, pero no va a suceder. Pero lo importante es que obtuvimos otra respuesta que pudimos compartir aquí en este primer seminario de Inteligencia Artificial. Oye, qué gran mañana estamos teniendo. Queremos decirle, por supuesto, muchas gracias a Eloisa Díaz y a todo el equipo del Centro de Comunicación de las Ciencias y MetaLab por hacer posible esta conversación en el inicio de este seminario internacional. Esperamos hayan disfrutado este diálogo que fue posible precisamente gracias a la Inteligencia Artificial. Aplausos para Eloisa y para todo el equipo. Bien, damos inicio entonces a la primera charla de este seminario internacional, cuyo objetivo es examinar cómo la implementación de la IA conversacional puede mejorar las habilidades educativas de las generaciones actuales y futuras, destacando ejemplos concretos de su aplicación en contextos académicos. La charla Enseñar, utilizando la IA conversacional para mejorar habilidades de las nuevas y actuales generaciones, está a cargo de la doctora Poldi Otermans, quien es profesora titular de psicología en la Universidad de Brunel, en Londres, y es directora del Otermans Institute de la misma ciudad, junto al doctor Dev Aditya, quien es arquitecto principal de la Inteligencia Artificial y docentes digitales humanos en el Otermans Institute. Le damos un caluroso aplauso y bienvenida. Gracias. Buenos días, Santiago. ¿Estás listo? Good morning, Santiago. Great energy this morning. I love it. So, I'm sure we are all excited to be talking about AI today, but we thought before we delve into the excitement of some of the work that we've been doing and what's happening in the sector, let's just address the elephant in the room. So, a few months ago, we were probably all quite worried, right? Our students using ChatGPT and the like to write their essays, to pass their exams, to graduate. Did they actually learn something there? And it's not just their essays, right, that they write at the moment using these different tools. It's abstracts for conferences, research articles, research proposals. Everything is being used and written by these tools. Well, some of us have gotten over that, I know. Even universities here, back in the UK, across many countries that we work, now they're saying, okay, let's give our students the official ability to use these tools. Because, hey, it's out there, let them do it. But then that opens up another can of worms. Can they actually overuse it and bypass plagiarism? Who actually wrote the information that these AI tools are giving them? Do they even know? And finally, hallucinations, misinformation and more. Can we really trust the information the AI is giving us? Is it accurate? Is it reliable? Can we really use this? Well, to be honest, all of these things that are part of this big elephant in the room are true. There are issues around the use of AI in education. But to be honest, what's more important is the lens with which we look at this. The lens of opportunity. And that's what we are here to talk about today. So, we believe today, with the advent of AI in education, we are in teaching and learning 3.0. So, let's start how we get there. So, we started on the left-hand side with traditional teaching, which we call teaching and learning 1.0. Here, as in many universities, and I'm sure that happens here as well, students come to a classroom. There is a teacher. The teacher provides the content. And there may be some interactivity, depending on the teacher. And the students engage with the content there and discuss with their peers. So, this can be very interactive. But we think it's not very accessible. Firstly, you need to be able to get into the university. You need to be able to afford it. And also, you need to be there at the exact date, time, and location that the university tells you to be there. Well, then we come to teaching and learning 2.0. So, I'm sure a lot of us remember, maybe just over 10 years ago, there was this excitement about the new avenues created by EdTech. You had digital learning platforms. You had the Courseras and the Udemy's of the world. So, for the first time now, you could access content anywhere, be it videos, be it text. I, sitting in London, can now see what is being taught in this university here in Chile. Students here can now see what we are doing in London, or what we are doing in India, or what we are doing in the Philippines. So, that opened up accessibility. But, these same pieces of content and video just gave us accessibility and zero interactivity. If you had any doubts, you couldn't really clarify it on these platforms. Then came COVID, right? That dreaded word. That boosted one-to-one learning or group learning through platforms like Zoom and a lot of other platforms. Sure, that gave us interactivity, but not really accessibility, right? A, I needed to find a slot with the person who had to teach me. If I got the slot, I had to go and be available on the Zoom platform at that time. So, for instance, if I was learning AI from the head of AI of this university, and they had a slot open for a session at 4 p.m. next Friday, that's the only time we could learn. So, interactive, but not that accessible. But today, we are in teaching and learning 3.0. So, for the first time, using the power of language, using conversational AI, we can have both interactivity and accessibility. So, just like your MOOCs, you can access almost any content and more, some of which we will show you. And you can, in real time, ask questions, get feedback, get support, get hints on your learning, and so much more. So, this is truly a special time to be alive, and specifically a very special time to see how the world of education is going to change with AI. So, how does AI then boost teaching and learning? Well, for starters, as Dave already alluded to, clarifying doubts 24-7. So, today, you're here. You're learning about AI and education, and later on today, you go home, and you're thinking, this was very interesting, what we discussed today. But after all that information really has sunk in, and you've digested all of that, later on you may think, hmm, I didn't really get one of the points they mentioned there earlier. How will I clarify my doubt? I can't reach them. They may be already on a plane to London. How will I get in touch? Using AI, you can clarify these doubts. You can ask the AI the questions, and the AI will answer you, and hopefully with that, your doubts are cleared. And the next time, when you go back to learning, you're on the same level as your peers. Similarly, access to fresh content. Now, this is a very interesting and new piece, and one of my favorites. It obviously comes with its challenges, but for the first time, you don't need to look for a research paper alone, or you don't need to look for a course somewhere that the university has provided, or a platform has provided. And I'm sure all of us sometimes just get stuck. We can't find the typical resource that we are looking for when we want to learn something. Today, AI can create you content within minutes on something you want to learn. And challenges aside, we are at the amoeba stage of this where it can create you whole papers and even books on subjects just through a prompt. In the next couple of years, we just have to wait and see what else it can do. Yes, and also, you can use AI to simulate mock interviews or mock work environments. So you may have an interview lined up in a few days, and you're probably a bit nervous, which is quite normal. So you may want to practice. But the teacher or the career service is not available. As they've said, they may be only having a slot next week Friday. Well, the interview is tomorrow. We can't wait till next Friday. This will be way too late. So what you can do with AI as well is to practice. You can say, you know, I have a job interview coming up tomorrow. This is the job I'm applying or I've applied for. Let's practice. And it can ask you interviews just like you're going to have tomorrow in that interview. And in that way, you can practice and hopefully perform better and get that job tomorrow. And it's just not about interviews. Let's talk about professional practice. So we are at the university here today. And one of the main points of students coming to university is to prepare themselves for the job later on. So today, I can go to the AI and say, hey, behave like my product manager. And it behaves like a product manager. And during that course of interaction, you have already gone through this cycle that you will actually professionally start doing next week or next month. Similarly, you can make AI your coding partner and it can work alongside with you and you can really develop this pretty interesting and pretty engaging way of learning and experiencing before you've even got the job. And finally, and this is my favorite, AI can give you feedback because a lot of the times we, you know, we think we have it right. We think we know the answer. But then we have to wait until we get feedback from someone to actually know, is this correct? And how can I further improve? And AI can just do that. It asks you a question. Now, you may be thinking, hmm, I'm not too sure. Is it this or that? You're a bit in doubt. So what it first may do is give you a hint. And with that hint, you'll be able to generate that answer. And normally, that's where things would stop. But AI can also give you feedback. And that's really, really important when it comes to learning. In order for us to, you know, succeed, to achieve, to grow, and, you know, find our goals and succeed in those, we need to ask feedback and act on that. And that's our job, right? We have to implement that feedback. So we take it one step further. We use the feedback the AI gives us, well, enhance our answer, make it a little bit better, and again, tell AI, now this is my, you know, improved, enhanced answer based on your feedback. And we may get further feedback. And of course, we can continue in this cycle sort of as long as we want to make our answer as perfect as it can be. And in that way, also continue our learning journey. So now, we've obviously spoken about all of these exciting things. We just want to quickly show you this in action. These are some of the things that we've done in the last couple of months, and you can literally see what it can do. So, for instance, the first one is this entire piece of fresh content. So, let's say I want to learn about genetics. I have no way of accessing any materials on genetics, right? So I want to find some content that is for a beginner level genetics. So I want to learn basics of genetics. Let's see what the AI can do here. Yeah, you have to play it. So, as you can see here, it's not even minutes, right? AI can generate complete scripts of things that you want to learn. I know one of the challenges here. AI hallucinates, right? You have misinformation and things like that. That's something that, obviously, it's improving exponentially every day. And secondly, the way we provide this is whilst you're doing this, if you were working with the teacher, so let's get the teacher's hat on. They want to create fresh content. They can do it in minutes. And they can also edit it in the back end because dashboards can edit what the AI has created. Now, let's see another example. So this is about fresh content, hallucinations. So let's move away from that. So what we call teach me anything, anytime, anywhere. What do we mean by that? So let's say you have a research paper, a complicated research paper. It's been given to you, you're not understanding, you need to present it to your next class or your next teacher, the session with your next teacher is, you know, not going to happen before this presentation. How are you going to understand this? Who is going to come and explain this to you? Right? AI can. So here you see we are going to look at a research paper as it comes as a PDF. We upload that. That's the AI understanding, digesting it. Now it breaks down the entire paper into parts just like you would be learning from a book. And it's not only about that. If you see if it keeps going down and down and down, it's also creating questions for you so that you can test yourself. And it can also tell you when you're right, when you're wrong. It can give you hints if you wanted to. And it can again, as she said, go back into that loop of connection. Now, another one. This is my favorite. I'm sorry, Paldi. She's having to do this. So I'll just take over this part. That's fine. Yeah. So one-to-one conversational learning on steroids. And I think a very good surprise for us when we came here was the presentation just before this. Conversational. That's where we're going at. But today, teaching is conversational. The best way to learn is if you had a teacher with you 24-7 and you could ask and talk to them. Right? We never had that access. Today, AI can give you that access. So I'm going to show you just a couple of examples here and I'm going to break that down. So I'm going to start with Kaya. So let's start with Kaya. Kaya is one of our digital humans. Quality assurance, QA, is a way of ensuring that products or services meet certain standards. It is an important concept in all industries and it is especially important in the software development industry. The purpose of quality assurance is to ensure that the product or service meets the customer's expectations. So if you see at the bottom, somebody is asking a live question. Which you could also ask verbally if you wanted to, which is showing it the typing example. That's a great question, Aisha. Quality assurance is all about ensuring that the customer's expectations are met. To do this, it's important to have a clear understanding of what the customer is expecting. This can be done through communication between the customer and the development team. So as you can see here, it's just not teaching. It's just not a rhetoric, right? It's just not taking a script and answering back. It has the capability to answer to you real-time questions. Some of which you saw today. A lot of you were smiling. But this can really be tempered upon. So obviously, a lot of us can use the likes of ChatGPT, etc. But what we believe is you can curate language models to be only specific for teaching. That's what we do. And it can have real in-depth implications on learning. And I'll just give you one more example here before we move on. One example is we were doing this demo for somebody and it was a lesson on how to write a CV. So the student asked the question, how long should my CV be? The answer was two pages. If you're in research, it could be longer. Blah, blah. That's fact-based, right? That's fact-based. But then the next question was, I'm just completing my PhD but I am applying for the role of a sales manager. I don't have any sales experience. What do I show in my CV? And the answer comes back something like this. as a PhD candidate, you must have made a lot of presentations. Show presentation skills as one of your top skills when you're curating the CV for this job. That's the level of in-depth understanding and support that AI can give. Right? So now let's move to obviously the world knows us for the creation of Beatrice, the world's first digital human teacher. so no presentation is complete without Beatrice. So let's just have a look at Beatrice as well. Do you know how much time a human resource manager spends reading your CV? No, I do not know that. Why is this factor so important? Remember that you have less than 30 seconds to sell yourself. And actually, in most cases it is just 7 seconds. Therefore, you need to be strategic. OK, but what kind of experience I must write in my CV? I want to apply for a position as a sales manager. I have a bachelor's degree in business management but I only have work experiences as a waiter. Each job will list specific skills that they are looking for. It's up to you to showcase in your CV how you match these skills with your previous experience and by highlighting So, as you can see, that's another example of how you could learn conversationally. Very similar tech to what you were using. So this is one of our earlier versions. But now, any kind of question you have, you have the ability to also revise or practice or get that motivational support before walking into an interview, before walking into that exam. And that's what conversational learning on steroids means for us. Yeah, we did quite some research to see what people actually thought about our Beatrice and the previous example as well. And we used these skills that are listed at the bottom, so the competence and warm skill. And we found that actually you just find Beatrice, competence, which is really important to us, and warmth, i.e. human-like. They said, actually, she's like my human teacher. We also used the social attractiveness skill and trustworthiness. And what came out there, again, users found that trustworthy, really important for us to understand that, you know, yes, we're using AI, and a lot of people were very doubtful, like, I'm not sure if I'm going to trust what she said, but actually, they did. They really trusted the content. And finally, using a final skill, they found us socially present. So this shows us that the main thing we came out of this is that, yes, they found Beatrice, our AI, digital human teacher, human-like. And perhaps sometimes giving it that voice and face really makes a difference, and that's what we're finding out. So, we've done all of these things over the last six months. You've done all of these things over the last six months, and you've just presented that, right? So it's exciting. But what could be more exciting? And I'm going to throw in a funny story here. So last evening, we saw the surprise that was coming. And then we thought, okay, let's change our presentation slightly. So let's move six months ahead so that we can really be excited when we leave this seminar today. So I want all of you to think about one situation, right? This happens to all of us. Sometimes we are trying to grasp something. We just can't pinpoint why we are not understanding it, right? Some form of information, some new knowledge. We just can't understand or pinpoint it. Sometimes we talk to teachers and mentors and they walk us through that journey. And they help us somehow decode and pinpoint what we are not getting until we fully understand that skill that we are trying to learn, right? So just imagine this in your mind. I'm going to come back to this. But before that, let's just have a look here what happens. So this is a very recent study. This is an area we are going into for the next six months, but this is a very recent study by some other researchers globally. so what they did was they took a participant, they put an fMRI on them and they started showing them images. So they showed the image of the giraffe, right? So they showed the image of the giraffe, then at some point they asked the participant to close their eyes and they tried to decode what that person was seeing using AI just from the brain data and they used image processing technology like you have stable diffusion and DALI to try and produce from the AI what it thought this human being was seeing, right? Okay, are you ready? You see the picture? That's what the AI produced just from brain data. Okay, so let's do one more here. So I'm going to show you a video now, again the same thing, human being, fMRI, looking at a video, we'll play the video now, okay? Let's play the video. Yeah, you can pause it. You saw that video clip, right? Same thing, this time they asked the AI to write down what you saw, not a picture, to write down what you saw and this is what it wrote. I see a girl that looks just like me get hit on the back and then she's knocked off just from brain data. Now, that's fMRI. Our interest is in EEG, etc., because that's more portable, right? But why did I bring this up here? What's the future? Could an AI teacher, could Beatrice, actually help us decode and demystify our thoughts? Could be, right? Because for the first time, it can actually articulate what you're thinking. You may have brain fog, etc. It can articulate and put it in front of you. It can also help suggest around it. It can give you hints. It can challenge you. It can give you feedback. Interesting, right? So, what this all now means for us as learners? And we believe, as Dave has also shown in the video here, that AI can be really powerful and we should probably use it to our advantage. And we think AI can really revolutionize this education space. Whatever subject that you may be studying, whatever you may want to go into after your career or after you've graduated, or if you want to swap careers, AI, we believe, is there for you to support you in your learning journey in a positive way. And what we believe is that this means for us as learners and for you and all of us as educators as well, is that we need to shift our teaching and learning provisions and focus on three main key skills. The first one being creativity. Creativity is going to be really, really important now. Content is already there. AI is there. We can ask it anything. But what do you want to learn? What do you want to create? Only you can tell me that. So, that's why creativity is we believe our number one skill that we need to learn. The second one is communication. To be honest, everything is moving towards prompt engineering. What is prompt engineering? In the simplest terms, it is being able to communicate using human language to the machine. You communicate as clear as possible, you get the outputs you deserve. You can't communicate properly, you don't. So, communication comes back a very human skill as one of the three major skills of this new era. And the final C, the third one, critical thinking, which we started at the beginning of our talk as well. Critical thinking is going to be key. As we said, we need to understand, we need to critique, we need to judge what the AI is providing back to us when we prompt it. Is this accurate? Is this reliable? Those are probably two key questions you need to ask. But the third one you may want to ask yourself, is this relevant to me? To what it is that you want to create, you want to learn, and what you want to develop. So, critical thinking is the third one. So, with that, we are extremely excited to be in this auditorium today. We were even more excited to see the surprises, et cetera, and the MetaLive outside. And we hope that we have been able to contribute to this city, to this university, to this country's big leap towards learning and teaching 3.0. Thank you. Thank you. Agradecemos la exposición de la doctora Poldy Otermans y del doctor Dev Aditya. Thanks, Poldy. Thank you, Dev. Avanzamos a la segunda charla de la jornada. Explorar el uso efectivo de la tecnología chat GPT en la educación superior. Analizando las experiencias y lecciones aprendidas de su implementación en instituciones educativas. Es el objetivo de la presentación Experiencias del uso del chat GPT en la educación superior. A cargo de la directora de experiencia digital y proyectos educativos EIC y preparatoria del tecnológico de Monterrey, Ingrid Benavides. Aplausos. 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 Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario de inteligencia artificial. Mi nombre es Ingrid Benavides y los acompaño desde el Tecnológico de Monterrey en México. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos escuchando sobre chat GPT, inteligencia artificial y muchas otras herramientas que si bien, como dijo el doctor Iván, nos van a marcar el 2023. Porque es el año que llegan y se liberan de manera gratuita para un uso en todas las aplicaciones que podamos encontrar. ¿Cuántos de ustedes utilizan hoy chat GPT? Veo que la mayoría. ¿Cuántos de ustedes han encontrado en esta herramienta un aliado para sus actividades o tareas diarias? Bueno, les voy a contar una historia. Pareciera que fue hace tanto tiempo y no tiene ni un año que se liberó la herramienta. Cronológicamente no ha cumplido un año chat GPT, que salió al mercado. ¿Y por qué tanto boom? ¿Por qué este impacto? ¿Por qué estamos organizando eventos en todas las instituciones educativas girando en torno a este tema? Sí, nos tomó por sorpresa. Porque es una herramienta que utiliza el lenguaje natural. Nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a completar tareas, nos facilita. Chat GPT, como el resto de las herramientas de inteligencia artificial, son un aliado. Son una herramienta básica hoy en día para la formación de nuestros estudiantes y para el desarrollo de competencias profesionales. Les voy a contar nuestra historia. Hablamos de 30 de noviembre liberada. Nos fuimos a las fiestas decembrinas, nos olvidamos todos los académicos un poco por el receso académico, ¿verdad? Llega enero y oh, sorpresa. Instituciones educativas alrededor del mundo están prohibiendo chat GPT. ¿Por qué? El Distrito Público de Educación en Nueva York lo prohibió, nos asustó. ¿Cómo impacta la educación negativamente? ¿Favorece el pensamiento crítico o lo elimina? ¿Sí? Entonces, estábamos escuchando todas estas conversaciones, noticias, en las que diferentes instituciones lo prohiben. Cuando nuestro rector en el Tecnológico de Monterrey lanza un comunicado institucional con la postura del Tecnológico de Monterrey ante el uso de este tipo de herramientas. Con mi café mantutino, mientras empezaba a trabajar y a contestar correos, encuentro este boom. Nuestro rector nos invita a profesores y profesoras a explorarlo, a evaluar cómo usarlo, a definir cuándo no usarlo. Nos dice que es una oportunidad para impulsar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y nos advierte, es importante usarlo con integridad, de manera responsable. Por supuesto que después de este comunicado, llaman, pertenezco al Departamento de Innovación Educativa, mi jefa en la junta de los lunes por la mañana. ¿Y qué estamos haciendo y cómo lo vamos a utilizar? ¡Bum! ¿Sí? Nos movimos de manera muy acelerada, ágilmente. Teníamos que buscar cómo implementarla de manera real en los procesos de aprendizaje. No solamente hablar de todos sus beneficios y cómo usarlas, sino encontrar dentro de nuestros cursos actividades de aprendizaje donde la utilizáramos de manera puntual, intencionada, promoviendo su uso ético y responsable, además del pensamiento crítico. Por lo que definimos un estudio piloto que nos permitiera, además, medir el nivel de aceptación de esta herramienta, el fortalecimiento del pensamiento crítico, el fortalecimiento de su uso responsable y ético, además de la percepción de nuestro cuerpo docente ante el uso de estas herramientas. Rápidamente, nuestros arquitectos pedagógicos diseñan una metodología de acompañamiento al cuerpo docente para diseñar e implementar estrategias de uso educativo de inteligencia artificial generativa. No les voy a contar mucho, pero básicamente armamos un equipo de trabajo. Definimos las premisas sobre las cuales íbamos a trabajar estas estrategias, centrándolas en el uso responsable ético y en el pensamiento crítico. Definimos esas guías básicas pedagógicas y de integridad académica. Invitamos a los profesores, tal como lo decía nuestro rector, es una invitación a explorarla, no los obligamos. Hicimos un llamado, ¿quién quiere participar? Vamos a experimentar, vamos a explorar. Los profesores que son más abiertos a esta innovación y a este cambio, se suman al piloto, les enseñamos a utilizar la herramienta y cómo funcionaba, a que se familiarizaran con ella y su funcionamiento. Estamos hablando de febrero. Sí, todavía pareciera hace mucho tiempo, pero era febrero del 2023 y estábamos aprendiendo todavía sus capacidades y también sus limitaciones. Y finalmente, a través de nuestros diseñadores instruccionales, acompañamos a los profesores a identificar en qué actividad de aprendizaje de sus unidades formativas era necesario utilizarla de manera intencionada para promover el pensamiento crítico. ¿Qué es importante destacar? Actores y premisas para el despliegue de este piloto. Trabajamos con nuestro Comité Nacional de Integridad Académica, porque sí, es importante regular su uso. Sí era importante hacer las adecuaciones necesarias en nuestros lineamientos de integridad académica para que pudieran también tener en consideración la inteligencia artificial, porque el gran temor de todos nosotros, como bien dijeron anteriormente, es hacer trampa, es copiar. Entonces, estamos buscando con el Comité de Integridad de manera continua, porque eso también es muy importante, son lineamientos que se actualizan de manera continua. Con ellos trabajamos con arquitectos pedagógicos y diseñadores instruccionales y nuestro cuerpo docente. ¿Quiénes participaron en el piloto? Nuestras seis escuelas nacionales, es decir, todas nuestras disciplinas. Arquitectura, arte y diseño, la escuela de medicina, la escuela de ingeniería, la escuela de negocios, se sumó incluso la escuela de humanidades y educación, que son los más críticos en el uso de este tipo de herramientas. También tuvimos participación de la escuela de ciencias sociales y gobierno, es decir, abarcamos todas las disciplinas en modalidades digitales, con un total de 3.338 estudiantes impactados en el piloto, 28 profesores y estudiantes de 24 campos. ¿Qué resultó? Resultaron una serie de actividades de gran valor que enriquecen el proceso de aprendizaje, que usan de manera intencionada a ChatGPT o a DALI en el proceso formativo. Aquí algunos ejemplos. Nuestros estudiantes crean campañas publicitarias con enfoques sustentables de greenwashing. Tenemos también estudiantes en cursos en los que se les apoyó para la creación de cómics. ¿Sustituye el pensamiento crítico? ¿Sustituye la habilidad de los estudiantes para hacer un cómic? No. Es simplemente una herramienta aliada, aliada para darle vida a esos personajes de manera creativa. Tenemos por ahí también estudiantes que se apoyaron en estas herramientas para crear guiones, para comprender algoritmos de las bibliotecas de Python, para corregir líneas de programación y encontrar en esas líneas errores, que es parte muy importante de esas habilidades de análisis. También estudiantes que se prepararon mejor para sus debates. ¿Por qué? Porque le pidieron al chat, dame contraargumentos que la otra persona pudiera utilizar en mi contra y ayúdame a prepararme mejor. Te doy el contexto, te doy la información y ayúdame, chat GPT, a prepararme para mi debate. ¿Lo sustituyó en el debate? No. Le dio las respuestas tampoco. Le dio una serie de escenarios posibles y contraargumentos que lo ayudaron y fueron un aliado para llegar mejor preparado el día del debate a clase. También encontramos útil para entender la información del etiquetado de alimentos, de consultar cómo nuestros hábitos alimenticios afectan a nuestra microbiota de una manera más eficiente, más rápida, más ágil, entre otros muchos ejemplos. También para resolver sentencias, le damos el contexto, le decimos cuál es la ley que aplica, porque chat GPT tiene mucha información, pero es importante cómo se las pedimos para que no se confunda, ¿verdad? ¿Qué opinaron nuestros estudiantes de este uso intencionado? El 79% lo consideraron útil, el 81% que les permitía ser más eficientes, es decir, resolver las tareas con mayor rapidez. Y el 70% opina que contribuye a crear una interpretación propia de los conceptos que se abordaron en la actividad. Como testimoniales, los estudiantes nos dicen, agradecemos a la institución que no la prohíba, agradecemos a nuestras autoridades que la promuevan, que nos apoyen en el desarrollo de estas habilidades de uso de inteligencia artificial intencionada, porque nos van a preparar para desarrollo de competencias que son altamente valoradas por las empresas una vez que salgan y se gradúen. Entonces, lo que nos dicen los estudiantes es, sí, me da agilidad, me ayuda a ser eficiente, no me sustituye, no me hace la tarea. Entre los hallazgos del instrumento de evaluación, vemos que en cuanto a los aspectos de pensamiento crítico, los rangos obtenidos fueron de 8.77 a 9.53. Esto fue un instrumento diseñado en escala de 0 a 10, donde sí favorecemos el pensamiento crítico. Es decir, hay habilidades de análisis de información, claro, porque es importante que seamos críticos ante lo que ChatGPT nos arroja. Criterio crítico e incluso metacognición. Es decir, el estudiante hace una reflexión de su propio aprendizaje. Además, nuestros estudiantes demostraron ser conscientes que no todo lo que arroja estas herramientas es verídico o 100% confiable. En cuanto a la aceptación y uso de la tecnología, pues por ahí lo vimos. Sí, 2023 ha sido el año de ChatGPT y este tipo de herramientas. Claro que nos encantó. La mayoría de aquí levantó la mano y dijo que lo usa de manera cotidiana, por lo que el nivel de aceptación y facilidad de uso es una curva de aprendizaje muy corta, es muy fácil de usarlo y lo aceptamos también muy fácilmente. Y además, nuestros estudiantes reconocen, el 65% estaba consciente de aquel comunicado y la postura institucional hasta ante estas herramientas y reconoce que es importante reforzar su uso ético y responsable. ¿Qué resultó del acompañamiento a nuestro cuerpo docente? Fue percibido positivamente el que los acompañáramos, no los dejamos solos. Esto fue muy importante en este piloto. No se lanzó el comunicado y dejamos al cuerpo docente. Sin un apropiado acompañamiento, ahora úsenla, experimenten. Busquen cómo integrarla en su día a día para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sino que con ellos los fuimos guiando a identificar en qué actividades generaban valor para promover el pensamiento crítico. La curva de aprendizaje, como les mencionaba, de la herramienta es muy corta y reconocemos que hay un entendimiento de ella. Sí, como les había mencionado también, nuestro cuerpo docente tuvo una postura reservada, pero abierta y dispuesta al cambio y a la innovación. Y eso es muy importante. Lo mencionaban antes. Las herramientas están aquí y están para quedarse. ¿Ok? Hagamos de estas herramientas nuestros aliados. No van a sustituir a las personas. No van a sustituir el trabajo de los estudiantes. Pero es muy importante que como cuerpo docente, nuestros profesores, busquemos el cómo rediseñar nuestras actividades de aprendizaje y también la manera en que evaluamos a nuestros estudiantes para potencializar su uso. ¿Ok? Finalmente doy agradecimiento. Esto no es algo que se logra por sí solo. Es trabajo de un gran equipo de nuestro cuerpo de innovación educativa, nuestros profesores y profesoras de modalidades digitales y también de nuestros arquitectos pedagógicos y diseñadores instruccionales. Como les contaba, esta es una historia que pareciera que fue hace años. ¿Ok? Esto lo vivimos en el semestre de febrero, junio, que recién concluyó. Y es algo que llegó para quedarse. Es decir, aquellos profesores que ya diseñaron actividades, no se hicieron para atrás y es uno de los principales hallazgos. Por el contrario, están buscando integrar más herramientas para su uso cotidiano en el aprendizaje y más profesores se han sumado. Escucharon del piloto, algunos de ellos se han acercado y nos dicen, nos comparten cómo lo están utilizando o también se acercan a nosotros para que los acompañemos en este proceso guiado, en esta metodología para encontrar cómo potencializar su uso. Muchas gracias, Ingrid Benavides, del Tecnológico de Monterrey. Agradecemos la exposición de Ingrid Benavides. Y bien, ahora nos vamos a tomar un pequeño break. Vamos a ir a un coffee break. Pero antes, antes de que se levanten de sus asientos, les recuerdo que hay talleres por la tarde. Talleres para académicos y talleres para estudiantes. Así es que aprovechen este momentito en el coffee break para ir a acreditación y inscribirse. Nos encontramos acá de regreso a las 11 y 5. Agradecemos 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 a las 11 y 5. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 a través de la biblioteca digital de UNESCO. Más adelante les voy a también brindar el enlace. Pero empecemos. Y empecemos por el inicio. Hagamos un breve resumen sobre qué cosa es la inteligencia artificial. porque si bien ahora estamos viviendo una primavera de la inteligencia artificial, esta tecnología en realidad se gesta ya hace muchísimos años. Son más o menos 40 o 50 años que la inteligencia artificial existe y está en desarrollo. Es muy importante tener en cuenta que no hay una definición universalmente aceptada de la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque se necesita una interpretación flexible para incorporar los nuevos desarrollos que se van dando cada día. Los cambios en la inteligencia artificial son exponenciales y de aquí la necesidad de tener una definición flexible. Considerando esto, el enfoque de la UNESCO hacia la inteligencia artificial se centra en la imitación de la inteligencia humana. Entonces, la considera como una máquina capaz de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como el aprendizaje, el racionamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística, etc. Podemos también separar la inteligencia artificial en sus modalidades predictivas o generativas. De momento, en la educación superior se utilizan ambas. La inteligencia artificial predictiva se utiliza mucho en estrategias de retención a los estudiantes, por ejemplo, también para asignar recursos como pueden ser becas. Y en cambio, desde ahora, también se empieza a utilizar la inteligencia artificial generativa. Más específicamente en las áreas de enseñanza, aprendizaje, evaluación y en la parte de investigación. En este documento que les comentaba, ahondamos mucho en estas funcionalidades, en las funcionalidades de la inteligencia artificial generativa y predictiva. Ahora vamos a ver los, bastante de esos layo, pero empecemos por el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. En este caso, la función principal que puede brindar la inteligencia artificial es relacionada al aprendizaje personalizado, ¿vale? Y este ayuda a proporcionar a los estudiantes y a los profesores comentarios individualizados sobre el proceso de aprendizaje del estudiante mismo. Ya sea dando retroalimentación inmediata o haciendo recomendaciones, pero también adaptando evaluaciones e identificando estilos y patrones de aprendizaje para poder también medir el rendimiento del estudiante. Esto le brinda al docente una herramienta más para poder modificar su proceso de enseñanza y personalizarlo según el avance del estudiante. Si hablamos de inteligencia artificial e investigación, aquí también la inteligencia artificial puede ayudarnos en los diferentes procesos o partes de la investigación. Pero antes de llegar a ese punto, les quiero comentar lo siguiente. En los últimos años ha habido un incremento muy grande en temas de investigación sobre la inteligencia artificial. Aquí hay un tema porque la mayor parte de estas investigaciones se realizan desde el sector privado, ¿ok? Eso supone diferentes retos, como vamos a ver también más adelante. Entre ellos es que, digamos, todo este conocimiento se queda en ámbito privado y no en el ámbito público. Otra cuestión que puede ser problemática es que solamente el 1.4% de los artículos sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en educación superior abordan cuestiones como la ética, los desafíos y los riesgos. Y la UNESCO invita a que estos temas, los temas de ética, desafíos y riesgos, estén presentes en todas las investigaciones sobre inteligencia artificial. Pues, como vamos a ver más adelante, es realmente necesario hacer hincapié sobre la ética y los temas éticos que están detrás de esta tecnología. Además, siendo un campo tan complejo, también se sugiere involucrar a investigadores de muchas áreas en estos procesos. No solamente a aquellos que están o que trabajan en las áreas STEM, sino se busca que la investigación sea interdisciplinaria. En relación a la inteligencia artificial en la administración y la gestión de la educación superior, aquí hablamos más de inteligencia artificial, como les decía, predictiva. Y se puede utilizar y se utiliza ya hace varios años en las instituciones de educación superior de diferentes formas. Sin embargo, en este momento hay limitaciones en el uso de la inteligencia artificial en la gobernanza de las instituciones. Porque incorporar la inteligencia artificial adentro de una institución de educación superior requiere no solamente un cambio técnico, pero también un cambio organizativo. A nivel técnico es necesaria toda una infraestructura de TI que pueda soportar esta tecnología, ¿no? Y también se requiere personal capacitado que pueda utilizarla y que pueda hacer sentido, digamos, de los datos que se le entregan a la inteligencia artificial. No hay que olvidarnos nunca que la gasolina de la inteligencia artificial son justamente los datos. Entonces, como instituciones, tenemos que tener muy, muy claro por qué se recopilan los datos, con qué fines se recopilan, y también tenemos que tener muy claro cómo convertir estos datos en un análisis útil y significativo. Entrando un poco más al foco de la presentación, que son las competencias y las habilidades para la era de la inteligencia artificial, como bien se imaginarán, en estos años, y sobre todo a futuro, va a haber un aumento en la demanda de conocimientos y habilidades de inteligencia artificial en el mercado laboral. Se estima que casi dos tercios de los empleos existentes pueden ser susceptibles a algún nivel de automatización debido a la inteligencia artificial. Esto supone que nosotros, como instituciones, tenemos que actualizar las prácticas educativas teniendo en cuenta este impacto, ¿vale? Entonces, además de poder entrenar a los estudiantes, pero también a los docentes en todo lo que implica la inteligencia artificial, se tiene que hacer hincapié en otra serie de competencias, ¿vale? Se tiene que hacer hincapié también en las habilidades transversales. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial estará integrada en nuestra vida cotidiana para todos los profesionales, no solamente para los ingenieros, para los matemáticos, sino para todos, y para todos los ciudadanos, más allá de la educación superior. Y siendo la universidad un espacio formativo, no solamente con fines profesionales, sino con fines de formar seres humanos, es importantísimo que se haga hincapié también en las metabilidades, ¿cierto? En la ética, en el pensamiento crítico, en la creatividad y la inteligencia emocional, y también en la alfabetización de inteligencia artificial y de datos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. En términos de alfabetización de inteligencia artificial, esta es la comprensión generalizada de cómo funciona a nivel básico esta tecnología, cuáles son los beneficios y los potenciales riesgos de la inteligencia artificial. Y cómo se puede incluir adentro de una institución de educación superior, introduciendo elementos de alfabetización en programas no necesariamente específicos a la inteligencia artificial. En las humanidades, por ejemplo, en las artes también, en la antropología, la ciencia política, en fin, en todas las áreas, porque todas las áreas se van a ver impactadas, no solamente las áreas STEM. Así que se sugiere incluir estas competencias a nivel transversal en la currícula. De una forma similar, la alfabetización de datos también va a ser importantísima en los años siguientes y es la capacidad del individuo para poder utilizar los datos de manera efectiva, para poder participar de una reflexión crítica también. La inteligencia artificial no sabe discernir qué cosa es verdadero y qué cosa es falso, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, en ese caso, nosotros como consumidores tenemos que tener una visión bastante crítica sobre lo que recibimos de la inteligencia artificial. La ética, y no puedo subrayarlo lo suficiente, digamos que es una parte vital de las habilidades transversales necesarias para enfrentar la era de la inteligencia artificial. Se están dictando ya, este es un ejemplo de Estados Unidos, donde de un total de 51 cursos en educación superior sobre inteligencia artificial, se dicta la ética a través de los cursos que pueden ver ahí, ¿cierto? Entonces, el sesgo de datos está cubierto por casi todos los programas, también se cubren las consecuencias de los algoritmos, la privacidad, etc. Pero esto no es universal. Otro estudio en universidades en África muestra que solamente tres instituciones de educación superior ofrecen ética de la inteligencia artificial como curso o programa. Como decía antes, el pensamiento crítico se convierte, bueno, ya es, pero se convierte aún más en algo esencial para todos los estudiantes. Y acá el tema es que en promedio solamente el 45% de los estudiantes universitarios, este es un estudio a nivel global, demuestra competencias de pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, esto nos dice que deberíamos empezar a desarrollar esta competencia no en la educación superior, sino mucho antes, en la educación primaria, en todos los niveles educativos, porque se convierte en algo fundamental para poder discernir el uso de la inteligencia artificial. Pasando un poco a ver los desafíos clave para la inteligencia artificial y la educación superior, pues, como pueden imaginarse, hay muchísimos desafíos, ¿vale? Yo no me voy a enfocar en todos estos desafíos durante esta presentación, pero si les da curiosidad pueden siempre hacer doble clic en el documento que les mencioné. Ahora voy a enfocarme solamente en algunos. Y vamos a empezar por temas de inclusión y diversidad. Todo el ámbito de inteligencia artificial está bastante sesgado hacia los hombres. Hay una desigualdad de género muy grande, por ejemplo, en temas de investigación sobre la inteligencia artificial. También hay una falta de diversidad racial cuando se considera la investigación en la inteligencia artificial. En Estados Unidos, por ejemplo, casi la mitad de los inscritos en doctorados sobre inteligencia artificial son blancos, mientras solamente, ponte, el 3.2% son hispanos y el 2.4% afroamericanos. En la India, los estudiantes de grupos sociales marginados están significativamente subrepresentados en los institutos de tecnología. Y en Brasil, los estudiantes que eligen seguir asignaturas STEM suelen tener una posición socioeconómica más alta. ¿Todo esto por qué es importante? Es importante porque los desarrollos de inteligencia artificial se van dando desde un cierto punto de vista, ¿cierto? Desde una cierta experiencia, ya sea de género, ya sea socioeconómica, ya sea racial. Y todo esto finalmente impacta al usuario de la inteligencia artificial, que no necesariamente es un hombre blanco, por ejemplo, de una posición socioeconómicamente alta, sino nos incluye a todos. Y por eso es que necesitamos desarrollar más inclusividad en estas áreas, para poder tener sistemas de inteligencia artificial que también sean más inclusivos. Otro gran problema, o bueno, gran desafío que se puede ver es el tema de la sostenibilidad. Porque debido a su consumo de recursos naturales a lo largo de la cadena de valor, los sistemas de inteligencia artificial generan problemas también a nivel climático. No solamente temas de contaminación del agua, del suelo o del aire a través de los diferentes procesos extractivos, sino también hay que tener en cuenta que los centros de datos, y como dijimos antes, los datos son la gasolina de la inteligencia artificial, consumen muchísimo CO2. De hecho, se estima que el entrenamiento completo de un modelo de inteligencia artificial con 6.000 millones de parámetros equivale a quemar un vagón de ferrocarril cargado de carbón. Y si consideran que ChatGPT, en su versión anterior, tiene 175.000 millones de parámetros, esto es equivalente a la fuente de alimentación mensual de una ciudad pequeña, ¿cierto? Entonces, consume muchísima energía y al mismo tiempo, en el mundo todavía hay lugares que no tienen acceso a la electricidad, lo que genera una brecha muy grande también. Otro desafío importante que mencionar es la integridad académica, ¿no? Hay mucha preocupación de parte de las instituciones de educación superior por mayores riesgos de plagio, por ejemplo, y para poder lidiar con esto, se les sugiere a las instituciones que actualicen sus orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿las podemos usar? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Bajo qué medidas? ¿No? Es muy, muy útil que los estudiantes y los docentes tengan este panorama claro. Y dentro de esto es vital discutir la ética del uso de las herramientas de inteligencia artificial adentro de la institución de educación superior, porque también hay todo un tema sobre la privacidad de datos y la seguridad de los mismos. Y todo el mundo debería estar informado sobre cómo la institución decide utilizar esos datos. Para esto, se han generado diferentes documentos relacionados a la ética de inteligencia artificial. Y es una ética que debería ser sostenible, gobernable, rastreable, equitativa, fidedigna y responsable. Y la UNESCO ha publicado una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Este también es un documento de libre acceso al que pueden acceder todos en la Biblioteca Digital de la UNESCO. Y fue aprobado por los Estados miembros en noviembre del 2021. Y nos da una guía, digamos, para poder después implementar diferentes aspectos éticos a nivel nacional o a nivel institucional. Este es el código QR del manual que les estuve mencionando durante la presentación y sobre el cual se basa también la presentación. Lo voy a dejar ahí un ratito para que lo puedan capturar y puedan, en todo caso, cuando tengan tiempo, revisar este manual. Que también tiene una guía práctica al final que busca justamente ayudar o dirigir a las instituciones de educación superior durante la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en sus propias instituciones. No sé si puedo ya dejar de compartir mi pantalla o si gustan. Hola. Con este aplauso, ahí estamos. Bien. Con este aplauso le agradecemos a Arianna por su participación. Y ahora, desde la Universidad Autónoma de Chile, llega la doctora Isabel Cornejo para exponernos sobre cómo abordar las consideraciones éticas inherentes al uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Brindando un análisis profundo de los dilemas éticos que surgen y proponiendo estrategias para asegurar un uso responsable y equitativo de la tecnología. Adelante. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes, a quienes nos acompañan hoy en este auditorio, y también a quienes nos acompañan vía streaming. Es un placer para mí estar acá junto a ustedes y conversar de consideraciones éticas y también jurídicas regulatorias en el marco de los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. Quiero agradecer la invitación del Centro de Comunicación de la Ciencia y al director, o sea, al vicerector de investigación y doctorado, el doctor Iván Suazo. Y, por cierto, a todas las autoridades que están aquí presentes. Bien. Bastamente se ha hablado ya de las consideraciones por los ponentes anteriores, de modo que, a modo de resumen, diremos que el uso de la inteligencia artificial ya se ha extendido a la comunidad académica y estudiantil. No solo a nuestra comunidad, pero es de esto de lo que hablaremos hoy. Segundo, de entre todas las formas que hay de la inteligencia artificial, una que nos ha inquietado mayormente en el ámbito de la educación es actualmente la inteligencia artificial generativa. El chat GPT, que llega como una herramienta de modelo de lenguaje generativo, y como muy bien antes señaló Ingrid, nos desafía por varias consideraciones que iremos viendo y dilucidando en el progreso de esta charla. Y, finalmente, ya sabemos que esta impacta en la interacción de una amplia gama de temas con el foco que pondremos hoy, que es la educación superior. Uno de los problemas en el cual me voy a enfocar, porque solo tengo 20 minutos, dice relación con cómo vamos a gestionar a nivel regulatorio, ético y jurídico la herramienta, que es la inteligencia artificial. Hemos estado todos en consenso respecto de que ese es el enfoque que debemos darle, como una herramienta, ¿verdad? Que puede ser útil en la educación superior y, sobre todo, lo que dicen también uno de nuestros invitados, ¿no es cierto?, la doctora Paul y el doctor Adya, quienes hablan de que uno de los objetivos del desarrollo social más grande de la sociedad moderna es lograr una educación inclusiva, solidaria, equitativa. Bien, este es el desafío que teníamos antes, pero que a la luz de estas tecnologías y la inteligencia artificial se incrementa exponencialmente. ¿Por qué? Porque si los menos aventajados no tienen acceso a ella, la brecha que puede existir respecto de los más aventajados se incrementará. También, ya se ha hablado de esto, que los beneficios de la inteligencia artificial en materia de educación podría lograr una eficiencia, es decir, una eficacia en el logro de ciertos objetivos, adaptar el aprendizaje focalizándolo a las distintas formas de aprender y, por cierto, fomentar la creatividad, aunque este es un dilema y, más bien, en el curso también de la charla veremos que, sí, puede incrementar la creatividad, pero también podría socavarla. Bien, algunos desafíos es que la inteligencia artificial, más bien deshumanizada o descontextualizada, socialmente, podría, tiene desafíos porque el mejor enhancement o optimización del ser humano es todavía el ámbito social. Sabemos que somos seres gregarios y esta condición no la puede modificar la inteligencia artificial si no sabemos lo que ha pasado con el enclaustramiento posterior a la pandemia, es decir, se incrementó la pandemia de problemas de salud mental. Por otro lado, tenemos el desafío de los sesgos y discriminaciones. Los sesgos son prejuicios que traemos, por cierto, por nuestra propia naturaleza cultural, identitaria y que el sistema internacional de derechos humanos, los derechos fundamentales, ha tratado de mitigar extraordinariamente y, por lo tanto, ese esfuerzo no puede ceder. Tanto es así que actualmente ustedes bien conocen que Chile ha sido pionero en configurar una nueva herramienta estratégica jurídica para volver a hablar de los viejos derechos humanos, pero con nuevos aires. Los derechos humanos ya en la forma de neuroderechos. Por otro lado, sabemos que existe ciberacoso, algunas culturas que ahora denominamos de la cancelación, donde ustedes conocen, se funa, ¿no es cierto?, en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de lo digital, donde vemos que todavía no se traslada ni remotamente las reglas del juego que tenemos en el mundo analógico y que tanto nos han costado, al mundo digital, al mundo de la internet y que, por supuesto, inteligencia artificial puede incrementar. Es por eso que ahí las regulaciones son fundamentales. Y, por último, tenemos, a modo de no ser exhaustivos, sino que estos son solo algunos ejemplos, tenemos desafío en materia de integridad científica, ética e integridad científica y libertad de investigación. ¿Por qué? Porque la integridad científica implica, bueno, ambos, la ética en investigación y la integridad científica, implica un conjunto de conceptos y formas de saber hacer y cómo llegar a un tipo de investigación concreta, donde los valores principales de la honestidad, de los cuales ya se han hablado, y, por cierto, de la dignidad, se ponen al centro de una forma específica de hacer investigación, que, por cierto, obedece a un paradigma que viene dado precisamente y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no es admisible investigar de cualquier forma. La investigación debe subordinarse a los derechos fundamentales y, por cierto, a una ética que ponga en relevancia este valor máximo que es el de la dignidad humana. Y, por cierto, la libertad de investigación, que es considerado y consagrado como un derecho fundamental en distintas cartas alrededor del mundo, ¿sí? Donde el investigador o investigadora debe, de acuerdo a la lex artis, ¿no es cierto?, y la práctica que obedece a su disciplina, poder investigar, ¿no es cierto?, o hacerse la pregunta que lo lleva a una investigación. Y ahí nos vamos también a cuáles son los objetivos de la educación que pueden verse mermados por la inteligencia artificial. Acá antes ya se habló de que son tres, o diríamos cuatro principalmente, ¿no es cierto? Uno de ellos es fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender a aprender y la imaginación. Bueno, comencé a investigar y me encontré sobre los fines de la educación, un libro que ha sido uno de los 100 más citados a lo largo del siglo XIX, de Alfred North Wainhead, quien fue el maestro de Bertrand Russell, él es un matemático, filósofo de la Universidad de Cambridge, que fue en el siglo pasado convocado precisamente para buscar soluciones a los problemas de la educación que en su tiempo se estaban suscitando, de la educación superior, ni más ni menos. Entonces, él señaló que el principal objetivo de la educación superior era fomentar la imaginación, la imaginación, por sobre todo, y el problema que se encontró en esa época ya, es que el exceso de información podía enredar, podía cansar a la comunidad académica. Tanta información. Información no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento implica una estructura que otorga una finalidad a esta información. Es una información dirigida, un propósito. Entonces, en esa búsqueda de conocimiento, el exceso de información, el exceso de datos, ya sabemos que la inteligencia artificial se alimenta por el big data, y es aquí uno de los problemas que debemos advertir. Y es por eso que, como diremos más adelante, necesitamos fuertemente educarnos y alfabetizarnos respecto de esta herramienta, porque tanta información, tanto dato, nos puede abrumar y puede obstruir esta finalidad tan importante como es la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento que, en el mejor de los casos, en el ideal, llega a transformar no solo la innovación tecno-científica, y acá estoy citando a uno de mis maestros, Fernando Lolas, sino que también la innovación de la práctica, y finalmente, y esto es lo más deseable que le ocurre, o deberíamos desear que ocurra, tanto a los maestros, profesores, que estamos en la docencia y a los alumnos, la transformación personal. La transformación personal a través de la educación. Entonces, acá está lo que ya estaba diciendo, los valores, normas y conocimientos que se transmiten, ¿no es cierto?, en una forma de educar, porque sabemos que la educación también no siempre está despojada, y debemos tener ese pensamiento crítico de decir, ¿cuál es la finalidad de lo que estoy enseñando?, ¿no? Desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, fomentar la libertad de investigación, son valores y fines importantes de la educación. Bien, antes de llegar a la regulación, también quería volver un poco a que este problema de la inteligencia artificial, también, aunque trae nuevos ropajes y desafíos quizás potencialmente más impactantes, sí estuvo presente, también, a propósito de el desarrollo de lo que en esa época, años 50 del siglo pasado, ¿no es cierto?, el desarrollo de la cibernética. Cibernética, que viene de una palabra griega, que significa timón, en el cual también problematizó la idea de que esta inteligencia artificial, automatizada, pudiese llegar a destruir el planeta. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le faltaba a la inteligencia artificial? Aquello que es una propiedad propia, todavía, de los seres humanos, que es el criterio. Es decir, decía el doctor Norbert Weiner, creador, ¿no es cierto?, del libro God and Golem, quien diseñó, padre de la cibernética, de que tenía bastante miedo de que la inteligencia artificial, al recibir una instrucción, la ejecutara literalmente. Destruye o gana la guerra. Pero la inteligencia artificial también podía destruir su propio país. Esa misma preocupación considero que todavía no está resuelta, aún con el avance de la inteligencia artificial. Bien, ahora vamos a la regulación. Nosotros no tenemos actualmente una regulación específica sobre la inteligencia artificial en nuestro país. Sin embargo, debemos pensar, y lo estamos haciendo en algunos nichos interesantes, donde buscamos respuesta y hacemos escenarios, por ejemplo, contrafácticos, en el sentido de imaginarnos cómo debería ser una regulación que resguarde los valores fundamentales, los derechos que ya conocemos y por los cuales hemos luchado y enseñamos, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama el derecho ficción, pero que tiene esta finalidad de ser un derecho prospectivo, un derecho que reflexione sobre el futuro. Y cada vez ese tipo de derecho está teniendo más relevancia e importancia, conforme avance la inteligencia artificial, otras neurotecnologías y otras tecnologías como la cuántica, que algunos avizoran como que estará acá en 20 años más y los cambios van a ser, esto de la inteligencia artificial es muy menor frente a ese escenario. Sin embargo, bueno, como digo, Chile mira en su estrategia de inteligencia artificial a la legislación más robusta que existe actualmente en el mundo, que es la de la Unión Europea. Esto ya se han adelantado, como vemos ya hay resoluciones y directrices tanto éticas como de derecho objetivo, que regula el ecosistema relacionado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, por cierto, que está relacionada con los mercados digitales, con la protección de datos, tienen su reglamento de protección de datos, el cual nuestro país mira profundamente, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley de protección de datos, precisamente, y así una serie de entramados de derechos que están profundamente conectados, ¿ya? No es que solo se regule la inteligencia artificial, esto tiene impacto en un ecosistema determinado y complejo. De modo que la regulación de la Unión Europea es una regulación a la cual miramos por qué es la más robusta. Es la más robusta y, por lo tanto, y bueno, también por otras razones, tenemos una coincidencia desde el punto de vista o una raíz, ahí muy fuerte, en cuanto a nuestro propio sistema jurídico. Y hay, aquí ustedes pueden ver, algunos ejemplos, ahí me guío por el jurista italiano, Roberto Cipitani, que ha hecho un barrido, por así decir, de distintas regulaciones europeas relacionadas, por ejemplo, con las normas de derecho civil sobre la robótica, a la cual le otorga una personalidad electrónica a las máquinas. Nótese bien acá que los robots no tienen el estatuto jurídico de cosa, la gran clasificación romana entre cosa y persona, pero todavía no son personas. No sabemos cómo va a evolucionar este concepto, pero es muy importante, ¿por qué? Porque solo las personas tienen derechos fundamentales, no los robots ni la inteligencia artificial. Otras normativas, que ustedes ven ahí, el libro blanco sobre inteligencia artificial, resoluciones y comunicaciones de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial para Europa, etc. Y por cierto, la Carta Ética sobre Utilización de la Inteligencia Artificial en los sistemas de justicia y su entorno. Actualmente, también uno de los instrumentos que todavía no, dicen que en el 2024, 2025, que se encuentra actualmente siendo deliberada por el Consejo, que es uno de los órganos legislativos, junto con el Parlamento Europeo, han sacado en el 2021 un borrador sobre la Artificial Intelligence Act, el cual hace una clasificación de los riesgos en orden a las responsabilidades que se tendrían si se infringe, el aplicar una inteligencia artificial que produzca riesgos que son inadmisibles, otros riesgos que son admisibles y otros que están permitidos. Todo este sistema que ha sido estudiado nos permite señalar, no taxativamente, algunos principios que son principios generales, que son también principios que ya hemos visto en otras directrices y en otras directrices y en nuestras constituciones, también en Latinoamérica, no solo en Europa. Por cierto, que tenemos en primer lugar a la dignidad, la dignidad es el plexo, el fulcro de todos los derechos humanos y derechos fundamentales, es una condición ontológica del ser humano que le da excelencia y realce y que no admite una clasificación ni categoría, que en el lenguaje de los derechos humanos se llama categoría sospechosa. Esa dignidad la tenemos todos por el hecho de ser personas. Por otro lado, tenemos la autodeterminación que permite diseñar los planes de vida de las personas y que proviene, por cierto, de la autonomía, que es el corolario de la dignidad, la manera en cómo se ejerce y se concreta la dignidad. Por otro lado, tenemos los principios de prevención y de precaución, donde hay que realizar una gestión de riesgo y, por cierto, prevenir aquello que la ética, que el principio básico de la ética es no dañarnos, no dañar. Entonces, si va a haber una tecnología que puede alterar este principio, por cierto, se debe obtener o tener precaución. Y por otro lado, la proporcionalidad, es decir, las medidas, tanto sancionatorias, regulatorias, tienen que tener un delicado equilibrio entre innovación, entre el desarrollo, por cierto, y el respeto a los derechos humanos y fundamentales. Por lo tanto, los medios, ya sean jurídicos o de otra índole, que se utilicen para regular la inteligencia artificial deben ser proporcionales. Principios específicos de la regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea son el principio de transparencia en la medida de lo posible, porque sabemos que la inteligencia artificial, al nutrirse de datos, entra en un input que pasa a la black box o caja negra y que muchas veces ni siquiera los diseñadores, ¿no es cierto?, pueden dilucidar en cuál es el output que van a tener estos datos. Pero esto es en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la no exclusividad, no automaticidad, es decir, la supervigilancia, o sea, la vigilancia y el control humano es esencial, sabemos que la inteligencia artificial puede tener alucinaciones, con una estructura gramatical, semántica, tan aplastante, que nos puede convencer de que Cristóbal Colón no descubrió América en 1492. En serio, esto está en la literatura y es por tanto importante que la información, como ya lo han dicho los anteriores ponentes, sea sujeta a corroboración y por cierto, las decisiones, tanto en todos los ámbitos, en justicia, en diagnóstico médico, etc., sea supervisada por un humano. En todo caso, por ejemplo, la regulación europea, esto ya está previsto, en la ley, en el Reglamento General de Protección de Datos, que uno tiene derecho, las personas tenemos derecho a que las decisiones sean revisadas por un humano. Y por cierto, responsabilidad. Las máquinas no tienen responsabilidad, la inteligencia artificial no tiene responsabilidad porque no es un agente, un agente como persona. ¿Qué es ser un agente? Es la capacidad de poder elegir entre distintas opciones y hacerse responsable porque puede representarte las consecuencias de tus actos. Eso es uno de los elementos fundamentales de la conciencia. Y la construcción de persona también tiene esta impronta. Entonces, si bien se habla de que la inteligencia artificial posee una conciencia sintética, sintética, todavía no es ni por mucho la conciencia de la cual nos han hablado desde hace 25 siglos de los griegos hasta ahora, que es la agencia propia del ser humano. Para no cansarlos, me quiero quedar con la idea de que sí, la inteligencia artificial en los fines de la educación superior posee el desafío de alcanzar un avance crucial, al menos en tres aspectos. Primero, debemos considerarla como una herramienta de transmisión de conocimiento, no de información, no de datos. Tenemos que procurar que no nos abrume primero a quienes estamos en contacto con este instrumento de la educación y, por cierto, también a nuestros alumnos. La inteligencia artificial como transmisión de conocimiento implica también una fuerte educación que se debería poder demandar a todos los gestores que están en esta vía. Y es por esto que me siento muy orgullosa de que la Universidad Autónoma esté tomando cartas en este tema crucial. Es parte importante, ¿no es cierto?, de la forma en que quiere enfrentarse y desafíos que tiene frente al futuro. Además, también es importante que esa transmisión de conocimiento y esa alfabetización que tanto necesitamos en materia digital y de herramientas de inteligencia artificial sea, por cierto, al alero de lo que ya conocemos como el mantra de los derechos humanos y también la ética y una fuerte formación en integridad científica. En los valores de honestidad y en los valores de respeto a la dignidad de las personas. En la manera también en que hacemos investigación. Por otro lado, es importante también tener a la vista los fines de la educación de que nos hablaba Alfred Northam, Wayne House, que la inteligencia artificial no apague nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico. Finalmente, un principio fundamental que es la equidad en el acceso para una educación más inclusiva y solidaria es, como ya dije, primordial para evitar brechas entre los más aventajados y menos aventajados. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos a Isabel por su charla. Y vamos a invitar al escenario a continuación a la doctora Nathalie Venegas. Nos presentará los resultados de la encuesta de percepción social de la IA que se realizó en el mes de agosto por el Centro de Comunicación de las Ciencias. Hola. Ahí sí. Ya. Bueno, son creo que las voces justas, así que no sé si decir buenos días o buenas tardes. Así que buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Yo soy Nathalie Venegas Zúñiga. Soy la divulgadora científica del Centro de Comunicación de las Ciencias. Y les vengo a contar un poco de nuestro programa Alejandría y qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, Alejandría es un programa de cultura científica de nuestro Centro de Comunicación de las Ciencias y que busca comunicar en profundidad y de manera accesible distintos temas científicos contingentes para nuestra sociedad. En este caso, la inteligencia artificial es nuestro tema. ¿Ya? Esto se enmarca dentro del modelo de gestión del conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de nuestra universidad, ya que el Centro de Comunicación de las Ciencias pertenece a esta Vicerrectoría. Y consta de tres fases que se retroalimentan entre sí. La primera es la generación de conocimiento, el que luego es transferido hacia los distintos grupos de nuestra sociedad, ya sea público especializado o público no especializado. Y esto finalmente genera una demanda de nuevos conocimientos, lo que nosotros llamamos pertinencia. Y esto, en el fondo, fluye para alimentar estas tres etapas. La encuesta de percepción social de la inteligencia artificial cabe dentro de la etapa de generación del conocimiento. Y nosotros la hicimos porque, antes de ponernos a comunicar un tema tan importante como la inteligencia artificial, necesitamos saber qué es lo que piensan las personas. No buscamos obtener respuestas definitivas, sino que la idea es que se abran preguntas y que esto nos ayude a desarrollar nuestro modelo de comunicación en base a este tema. Entonces, les voy a presentar algunos resultados de esta encuesta. No todos, porque no quiero marearlos con tanto dato. Así que, bueno, el objetivo de la encuesta fue conocer la manera en que la población chilena percibe este tema tan contingente como lo es la inteligencia artificial y se relaciona con su cotidianeidad y además analizar las actitudes, los conocimientos y las opiniones respecto a la IA. ¿Quiénes participaron? Participaron aproximadamente 1.300 personas y pueden observar que hubo una muestra equitativa del sexo biológico, es decir, aproximadamente 50% mujeres, 50% hombres. La muestra incluyó personas desde los 18 años y las clasificamos en tres grupos etarios. Además, personas de todas las zonas geográficas del país y una última clasificación fue de acuerdo a los niveles socioeconómicos, es decir, ABC1, C2, C3, D y E. Entonces, lo primero que les preguntamos es cuán familiarizados están con la inteligencia artificial. Y este es un dato que dio el vicerrector al principio de este seminario que nos contó que cerca del 90% de las personas independientes del sexo biológico han escuchado hablar de la inteligencia artificial. Ya en las familias, en redes sociales, en sus ámbitos laborales, han escuchado el tema. Y esto nos sorprendió bastante porque a veces uno tiende a pensar que la tecnología está más asociada a las generaciones más jóvenes. Pero no fue así y nos dimos cuenta que la penetrabilidad del término inteligencia artificial ha sido transversal en todos los rangos etarios. Lo que sí nos llamó la atención es que hay algunas diferencias respecto al nivel socioeconómico. Y observamos que en los niveles socioeconómicos ABC1 y C2, cerca del 100% de las personas había escuchado este término, a diferencia de lo que ocurría con el nivel socioeconómico más bajo, el E, donde el 80% de las personas habían escuchado este término. Ahora, una cosa es escuchar el término, pero ¿cómo eso se relaciona con nuestra cotidianeidad? Y entonces, les preguntamos a las personas cuáles aplicaciones que utilizan en su vida diaria relacionan ellos y ellas con la inteligencia artificial. Y esto fue bastante interesante porque observamos que, bueno, ChatGPT está dentro de las tres primeras mayorías. Y es bastante esperable esto, ya que ChatGPT es, yo creo que es una de las palabras que más hemos escuchado todos este año. Y además, las aplicaciones como asistentes de voz, Siri, Alexa y Google Maps y Waze estuvieron entre las opciones mayoritarias. Yo no sé si ustedes tienen 100% claro, pero yo igual me llevé un poco a la sorpresa porque, por ejemplo, Netflix a todos nos hace recomendaciones en base a nuestro gusto, ¿cierto? Instagram también a veces uno está hablando y aparece un anuncio publicitario y eso se hace en base a inteligencia artificial. Pero al parecer las personas no perciben eso dentro de su vida diaria. Ahora, ¿cuáles aplicaciones usan inteligencia artificial según el nivel socioeconómico? Podemos observar que un gran porcentaje de las personas del segmento ABC1 identifican a ChatGPT como una aplicación que utiliza inteligencia artificial, a diferencia de lo que ocurre en el sector socioeconómico E, donde hay un menor porcentaje de las personas que identifican a ChatGPT, pero por otro lado, identifican que las aplicaciones como Google Maps, Waze, Siri y Alexa utilizan inteligencia artificial. Ahora, ¿se beneficiarán todas las personas por igual con la inteligencia artificial? La pregunta que le hicimos a las personas fue, según su entendimiento, ¿el desarrollo de la inteligencia artificial beneficia algún grupo o tipo de personas? El 80% dijo que sí. Ahora, ¿a quiénes beneficia este tipo? ¿A qué grupo o tipo de personas beneficia la inteligencia artificial? Las cuatro respuestas mayoritarias fueron al grupo de las personas más ricas, a toda la población que está en segundo lugar, en tercer lugar a los más y más educadas, y en cuarto lugar a los más jóvenes. Esto nos indica quizás que las personas están percibiendo ciertos sesgos en la penetración o hacia dónde llega la inteligencia artificial. Ya vemos que, ya que vemos que, por ejemplo, las mujeres, los sectores más pobres, están entre los más relegados. Ahora, ¿cómo serán las áreas donde la inteligencia artificial tendrá mayor impacto? Observamos que las áreas en las cuales mayor se percibe el impacto de la inteligencia artificial es el área laboral. Yo creo que esto está bastante asociado a lo que ocurrió en las comunicaciones, porque muchas personas hemos leído, hemos escuchado que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestros puestos laborales, que nos va a reemplazar un robot, etc. Es interesante esto porque aparece el área sentimental como una de las mayores percibidas que tendrá impacto en la inteligencia artificial. Así que ahí también nos abre hartas preguntas. Y quiero destacar también el área educativa, que está en quinto lugar y que, bueno, después de este seminario yo creo que ya vamos entendiendo que efectivamente tiene un impacto la inteligencia artificial en esta área. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cuánto confían las personas en las empresas que desarrollan inteligencia artificial? Les pregunto a ustedes. ¿Confían? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que dijo Chile. Es bastante abrumador el resultado, ya que cerca del 80% de las personas considera que las empresas que desarrollan inteligencia artificial son poco o nada transparentes. ¿Ya? Entonces, creo que aquí hay un campo a desarrollar y tiene que ver un poco con cómo comunicamos la inteligencia artificial. Y esta última pregunta, que yo creo que para nosotros fue la más interesante, porque generó mucha discusión en nuestro equipo, es cómo afecta emocionalmente a las personas la inteligencia artificial. Esta fue la única pregunta abierta de nuestra encuesta. Todas las demás fueron preguntas de alternativas. Así que aquí nos encontramos varias respuestas, muchas de las cuales no correspondían a emociones. Entonces, ahí tuvimos que hacer un análisis para clasificar las respuestas. Y dentro de las que sí clasificaban como emociones, observamos que el miedo fue la respuesta prioritaria con cerca de un 58%. Es decir, más de la mitad de las personas que participaron de la encuesta le tienen miedo a la inteligencia artificial. La segunda emoción que observamos mayoritariamente y cerca de un 20% fue el asombro. No sé, quizás, a mí en principio igual me daba miedo, pero después de entender cómo está impactando en nuestra vida diaria, también me asombra. Así que un poco de las dos. Entonces, a modo de conclusión, este estudio constituye una aproximación a la percepción social de la inteligencia artificial en nuestro país. Y como yo les dije en principio, más que respuestas, esta encuesta abre una serie de oportunidades, desafíos y la necesidad de futuras investigaciones en diferentes áreas, como son el área laboral y también el área educativa. Adicionalmente, estos resultados plantean el desarrollo de estrategias orientadas a la apropiación de la inteligencia artificial y que es lo que en el Centro de Comunicación de la Ciencia estamos trabajando activamente. Y además, este también fue un punto muy destacado en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial que publicó recientemente CENIA y que nos va a contar en un ratito Rodrigo Durán, que viene de CENIA, es el conversatorio, porque plantea la necesidad de hacer divulgación científica en torno a este tema y que es básicamente lo que nos convoca en esta instancia. Y bueno, finalmente, quiero agradecer al equipo que trabajó para que esta encuesta fuera llevada a cabo, la doctora Dinka Acevedo, el sociólogo Juan José Berger y el investigador Paulo González, que son todos del Centro de Comunicación de la Ciencia y de la Vicerrectoría de Investigaciones y Doctorados. Y finalmente, agradecer a dos personas que han sido un gran apoyo para que este seminario pueda ocurrir, que es Janine Gaete, que es la productora de eventos y también a Isabel Pérez Barahona, que es nuestra periodista del Centro de Comunicación de la Ciencia. Así que, muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Nathalie por esta charla. ¿Continuamos? Damos paso al conversatorio ¿Cómo podemos manejar los temores y expectativas de la IA en la educación y competencias laborales? Invitamos al escenario a quien modera esta instancia. Cristina Araya, consultora UNESCO. Participan la directora de experiencia digital y proyectos educativos EIC, preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Ingrid Benavides. El director de vinculación con el medio del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Rodrigo Durán. La doctora Isabel Cornejo, de la Universidad Autónoma de Chile. Y vía video, la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, doctora Carolina Gainza. Adelante. Aplausos. 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 Entonces, ¿saquemos una silla o no? Ah, no, para la hija de esa. ¿Cuántas? Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Se ve bien, ¿verdad? No nos veo muy bien porque después de los 50 tengo que usar esto para poder estar leyendo bien, pero usted me entenderá. Bien, estamos muy contentos y muy agradecidos de esta invitación. Muchas gracias por considerarnos en el diálogo, en la reflexión, en el compartir, en el conectarnos con este tema que para nosotros, docentes, es fundamental para poder conectarnos también con la educación del futuro desde la universidad, donde se crea el futuro. Bueno, les saludo cordialmente a los especialistas acá presentes. Nos conectamos desde ya con estos desafíos y oportunidades que hay desde la inteligencia artificial. Veo a docentes, profesores, profesoras acá. Levante la mano a los que son profesores aquí, por favor, levántela bien, con orgullo, con actitud, con decisión. ¿Lo veo? A ver, voy a sacarme un poquito de acá. ¿Lo veo? Sí. Aquí estamos los docentes. Bravo, bien. Y los estudiantes, ¿dónde están? Bien arriba, bien arriba. Estudiante, estudiante. Javiera, ¿dónde está Javiera? Javiera, te saludo. Ahí está Benjamín, también, de estudiantes de Derecho. Y por acá, estudiantes, no los veo. Ahí, bien arriba. Bien. Bienvenido. Qué bueno que están acá. Porque es importante para nosotros conectarnos también con tus intereses, con tus temores, con tus preguntas, Javi. Estuve un poquito conversando con ellos antes de subir acá y poder conectarme también con los estudiantes, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Vamos a tener una ronda de preguntas, queridos profesores. También, contigo. Y, sí, el que conoce el objeto tiene el método, dice Yusani, así que parte de nosotros también eres. Y vamos a comenzar con una ronda de preguntas a cada uno de los especialistas. También vamos a hacer una pregunta a la subsecretaria, que va a estar respondiéndonos a través de video. Y después vamos a continuar con una ronda de una segunda pregunta. Vamos a ser precisos, concisos, nos vamos a conectar también acá. Y te pido a los estudiantes que están acá, que para poder conectarse también con nosotros, puedan tomar un lápiz, un papel, y pueden escribir las preguntas que tienen. ¿Ya? Y después las conversas con su profesor en la sala, porque no creo que te vuelva a ver. Pero sí con el profesor en la sala. Por favor, Javier, ayúdame con eso para recolectar la pregunta. Ok. Partimos. Voy a partir contigo, Rodrigo. ¿Sí? ¿Ya está listo? Ok. Igual compartimos las preguntas antes, así no se crea que no estamos preparados. Pero vamos a co-inspirarnos ahora en este diálogo. Y si tú también quieres intervenir, puedes hacerlo para que esto no se transforme en un monólogo. ¿Te parece? Bien. Rodrigo, según el índice latinoamericano de la inteligencia artificial, ILIA, que fue presentado hace poco, hace algunas semanas atrás, por el Centro Nacional de la Inteligencia Artificial, nuestro país es líder, lo voy a repetir, nuestro país es líder en el continente destacándose en áreas como infraestructura, formación profesional, investigación y gobernanza. Líderes. Sin embargo, la percepción, dadas las respuestas que hemos visto de la encuesta, y así lo demuestra, bueno, esta encuesta, sin embargo, nuestra percepción social de la inteligencia artificial frente a esta tecnología es la primera emoción, la dijeron, ¿verdad? La primera emoción, ¿cuál es? Díganme ustedes. Miedo. Miedo, estábamos todos súper atentos. Entonces, ¿cómo explicas esta dicotomía y qué debemos hacer para entregar mayor certeza y tranquilidad a la ciudadanía? ¡Qué tremenda pregunta, Rodrigo! Gran pregunta, en verdad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma por la invitación al Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy día me toca a mí representar, somos un centro de investigación que está formado por varias universidades desde el año 2021, de los proyectos basales de investigación financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Eso es para que se sepa desde dónde estamos hablando. Mira, lo primero es mostrar que esto no es un fenómeno local. El miedo es súper transversal en todo el mundo. Yo estuve, llego hoy día en la mañana de la cumbre de los congresos futuros que se celebró en Montevideo, en Uruguay, y había, no sé, 150, 200 parlamentarios de todo el mundo, y transversalmente coincidían en esta visión como más bien desconfiada. Algunos en miedo, otros en incertidumbre, pero finalmente es eso lo que está detrás de esa incertidumbre. Y desde mi punto de vista, y esto es personal, no es algo institucional, aprovechando que estoy acá, creo que tiene que ver con dos factores. Uno, que como especie sabemos que las revoluciones tecnológicas generan incertidumbre, de distintas formas, cambian las cosas de manera radical y no podemos proyectar como lo hacen. Y ahora hemos tenido revoluciones tecnológicas mucho más seguidas de lo que tuvimos durante toda nuestra historia en la antropología y qué sé yo. Entonces, claro, cuando se inventó la rueda probablemente cambió cosas, y así sucesivamente. Y tenemos en el imaginario colectivo que las revoluciones industriales de los últimos 220 años han generado transformaciones que han perjudicado a algunos y han favorecido a otros, y eso es innegable. Entonces, esta, que la estamos viviendo en vivo y en directo, que eso también tiene algo de relación, que nosotros podemos ver directamente el impacto mucho más rápido de lo que habíamos visto en otras cosas, genera una incertidumbre mayor. Desde mi punto de vista, eso es lo que genera esa percepción más acercada al miedo. ¿Y cómo podemos enfrentarlo? Yo veo que hay tres formas. Una ya la dijo Natalia antes, que tiene que ver con formar, educar y empoderar a la ciudadanía, y ahí no hacer una distinción entre los más jóvenes o los más viejos. Esto tiene que ser transversal porque en realidad va a penetrar transversalmente la vida de las personas, no solamente a nivel de los puestos de trabajo o de la educación. Va a ser absolutamente como nos relacionamos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte que tiene que ver con alfabetización básica, que lo vamos a abordar después. Lo segundo, empoderar a las personas, darles herramientas a la ciudadanía para que utilicen esto y lo entiendan, sepan cómo funciona. También tiene que ver con la alfabetización, pero es un poquito más sofisticado que solamente educar y como transferir conocimiento. Y lo tercero, al menos desde mi punto de vista hay que ser muy cuidadoso, pero es como la manera a través de la cual el sistema político en todos los lugares del mundo se aproxima a la incertidumbre es a través de la regulación. La regulación es la respuesta que tiene la política a la incertidumbre y es lo que además esperan las personas de la política ante la incertidumbre, regular algo. Y ahí vengo muy seteado de la discusión que había allá. Todavía los políticos entienden, yo estoy en esa frontera, pero los políticos entendemos muy poco de cómo funciona la inteligencia. Y en ese sentido es crucial lo que hacen centros como el Centro de Comunicación de la Ciencia y la Universidad Autónoma, de acercar esto de manera más sencilla y más digerible para la clase política y al mismo tiempo la clase política tiene que tener la porosidad y la disposición a escuchar a las y los especialistas en esta materia, como por ejemplo Isabel, que cumple un rol ahí súper importante. Eso yo creo que son los tres elementos fundamentales. Escuché de tu respuesta acercar, acercar, vincular, enseñar. Recuerdo las palabras de Manuel Turiñán, profesor de la Universidad de Santiago Compostela, que nos dicen que no es lo mismo enseñar historia que educar con la historia. No es lo mismo enseñar inteligencia artificial o aprender inteligencia artificial que educarnos con la inteligencia artificial. Hago las excepciones también ahí. Les hago una pregunta. No me respondas si quieres, pero la dejo, porque estamos transitando de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta. Y la quiero dejar. ¿Conoces en alguien que no... ¿Confías en alguien que no conoces? ¿Confías tú en alguien que no conoces? En primera instancia, algunos somos más entusiastas, pero ¿confías en alguien sinceramente? ¿En alguien que no conoces, que nunca has visto, que está ahí, en la calle? ¿Confías? Sean sinceros. No, ¿verdad? Bueno, y ahí surgen los prejuicios. Entonces, yo creo que es un paso importante para la confianza conocer. ¿Cómo se conecta con el desafío de la educación desde la sala de clase, desde el diseño didáctico, desde los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo nos acercamos? Y no digo cómo los acercamos, sino que cómo nos acercamos a esta temática y con esta herramienta cognitiva como una herramienta para enseñar a pensar. Entonces, voy a seguir acá con la otra pregunta a mi querida Ingrid. Ingrid, diversos estudios y encuestas muestran las dudas y el miedo que tienen, que tenemos las distintas sociedades frente a la inteligencia artificial. Específicamente en cuanto a la posibilidad de perder nuestros trabajos, de ser reemplazados por los robots. Esto también nos pasó cuando llegaron los computadores a la escuela, ¿te acuerdas? Esto también ocurre con nosotros, profesores que practicamos el ejercicio docente. Pero la inteligencia llegó para quedarse, es un nuevo capítulo en la evolución. Según tu experiencia, en los programas pilotos en el tecnológico, en el TEC de Monterrey, ¿qué tan difícil ha sido el proceso de adaptación de los profesores? Y voy a hacer una pregunta, otra pregunta. La adaptación cuenta con estas nuevas tecnologías, como herramientas de enseñanza-aprendizaje. Y si cuesta más a los profesores mayores, o sea, que tiene que ver el grupo etario mayor, que ven a la inteligencia artificial como una tecnología necesaria. Gracias, Cristi. No hemos encontrado casos en los que la edad tenga algo que ver con el uso y con esta incertidumbre o miedo ante la herramienta. En realidad, encontramos que los profesores, o en sí el ser humano es renuente al cambio. Entonces, encontramos profesores con mayor disposición y apertura al uso de tecnología, y encontramos aquellos que son más discretos en su opinión sobre algo que no conocen. Te voy a ser bien sincera, cuando invitamos a los profesores, hubo aquellos que levantaron la mano ciegamente, confiando, y dijeron, todo el mundo dice que llegó ChatGPT, que tengo que tener miedo, pero te voy a ser bien sincera, Ingrid, ni siquiera la conozco. No sé cómo usarlo, no he entrado. Intenté, pero no puedo. Tuvimos que enseñarles a crear su propia cuenta, y entender cómo funcionaba la herramienta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la edad no es una limitante. Viejos los cerros, como dice mi mamá, y reverdecen. Entonces, nunca somos lo suficientemente viejos para dejar de aprender. Por el contrario, lo que necesitamos es apertura y disposición al uso de la tecnología en beneficio de la educación. Y por el otro lado, con nuestros profesores, pues fue trabajar con ellos acompañándolos. Al final de cuentas es acercarlos, informarlos, enseñarles, y propiamente al acompañarlos llegó un momento en que a través de ellos permeamos con más. Pudimos nosotros, por nuestra capacidad, trabajar con 28 profesores, pero esos 28 profesores tienen colegas, muchos colegas. Aquí somos profesores todos. ¿Y qué hacemos con algo que nos encanta? Lo compartimos con algo que nos enamora y que nos parece fascinante, cómo apoya a nuestro día a día, a nuestra práctica docente. Vamos permeando con otros colegas cómo usarlo. Les enseñamos y así creamos una cultura de desconocimiento y de detener ese temor o esa incertidumbre ante el uso de estas tecnologías. Gracias, muchas gracias, Ingrid. La doctora Isabel Cornejo, abogada de profesión y de vocación, nos recordó tres habilidades fundamentales en las cuales nos concentramos los profesores desde el diseño didáctico. ¿Se acuerdan cuáles eran las que mencionó? La primera, la voy a decir, es la creatividad. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Están atentos. ¿La segunda, se acuerdan? ¿Cuál era? Díganla. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo dijo? A ver. Comunicación. Premio para él, por favor, agua para ella. Gracias, profesor. La comunicación, exactamente. Y la tercera, el pensamiento crítico. Gracias por recordárnoslo, doctora. Ahí yo te quiero llevar al área, porque vamos de la sala a la política, de la política a la sala. No nos podemos desconectar desde el dolor de la sala de clases, ¿no? Desde el dolor del profesor de la sala de clases. Uno de los resultados más interesantes de la encuesta de percepción social que nos ha presentado recién la doctora Natalie, presenta grandes diferencias en la percepción de los beneficios de la inteligencia artificial en diferentes grupos socioeconómicos. En ese contexto, ¿cuáles crees tú, Isabel, que debieran ser las regulaciones éticas y legales para garantizar que la inteligencia artificial sea un beneficio equitativo para los diversos grupos socioeconómicos de nuestra sociedad? Bueno, muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Es una pregunta muy expansiva que me gustaría responder desde el principio más básico de la ética, que es precisamente no dañar, no dañarnos. Ese es el más básico, fundamental, principio prima facie, ¿cierto? De la bioética, de la ética y también de la bioética biomédica. Y en ese sentido, ¿qué significa no dañarnos respecto de la inteligencia artificial? Creo que no solo desde la academia, sino que también desde el punto de vista político, fundamentalmente debemos educar para no sembrar falsas esperanzas y expectativas que no vamos a poder garantizar. Por ahora no podemos garantizar nada, pero sí podemos hacer un esfuerzo en la educación transversalmente para precisamente conocer y mitigar lo más posible la incertidumbre, porque el ser humano no está acostumbrado a la incertidumbre, no la soporta. Y es por eso que, como tú, Rodrigo, bien dices, necesitamos regulaciones. Eso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista más bien jurídico, quiero relevar la importancia de un derecho prospectivo, que es precisamente, intuitivamente para la jurista, un derecho más novedoso, pero también más propio de nuestra época, de nuestra fase epocal, donde estamos actualmente. Y en este sentido, nuestro país tiene, por ejemplo, comisiones normativas, y tiene un ejemplo, en el mismo Senado existe una comisión de desafíos del futuro, ciencia, tecnología e innovación, del cual formo parte, Rodrigo, tú también formas parte de ese grupo, donde pensamos prospectivamente, haciéndonos e imaginándonos escenarios futuros respecto de una concepción del ser humano, que es la concepción propia, que está en el centro la persona humana y su dignidad. Queremos preservar esa idea de lo humano, y por lo tanto, todas estas tecnologías son bienvenidas, siempre y cuando la finalidad propia sea esa, resguardar los derechos fundamentales, la dignidad y la finalidad social. Me encanta escucharte. Gracias. Me quedo un poquito más tranquila. La subsecretaria Gainza, la doctora Gainza, no pudo venir hoy por razones de fuerza mayor, pero le queremos hacer una pregunta, le hicimos la pregunta por video y nos respondió. En el marco de la visita que hizo la ministra recientemente a los Estados Unidos, participó de un encuentro sobre inteligencia artificial, y en el Twitter comentó lo siguiente, en Chile estamos avanzando en regulación de la inteligencia artificial, pero además de la regulación en el ámbito de la educación, es importante y urgente evaluar y reconocer los impactos que esta tecnología está produciendo de manera muy acelerada, tal cual. Ministra, si está el video por ahí, la subsecretaria, ¿cómo está trabajando el Ministerio de la Ciencia con el Ministerio de Educación para afrontar este gran desafío? Corre video. Todas las tecnologías han generado miedos, también profundas transformaciones, a partir de los usos que se le ha dado a la tecnología, han surgido normativas que han ido regulando su uso y que han empujado también la necesidad de derechos acordes con estas transformaciones. Por ejemplo, los derechos de autor con la masificación de la imprenta o los derechos laborales posterior a la revolución industrial. Han surgido políticas públicas también, como las políticas de industrialización o las políticas educacionales en torno al fomento del libro y la lectura. La actualización de la política de inteligencia artificial busca poner en su centro el resguardo el resguardo de los derechos humanos y el bienestar de las personas. Hemos levantado un trabajo con todos los sectores, la sociedad civil, la academia, el Estado, el sector privado, para establecer marcos éticos en base a las recomendaciones realizadas por los testigos. También hemos apoyado iniciativas para establecer estándares éticos en la compra de algoritmos por parte del Estado y herramientas para la implementación ética de la inteligencia artificial, por parte, por ejemplo, de las startups. El hecho de contar con estos marcos claros y con herramientas para asegurar el resguardo de la privacidad, la transparencia, entre otras, aumenta la confianza en las instituciones y disminuye el miedo de la ciudadanía. Como parte de este trabajo, la UNESCO, CAF y nuestro Ministerio han unido esfuerzos para impulsar el primer foro sobre la ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, que busca instalar un consejo regional para poder implementar la recomendación de la ética de la inteligencia artificial de UNESCO, siendo el principal espacio político y técnico con un enfoque ético, inclusivo y garante de derechos que responda a las necesidades y prioridades de la red. Estamos trabajando con UNESCO para desarrollar un evento liderado por el Consejo Empresarial Iberoamericano sobre Inteligencia Artificial y Ética de la UNESCO sobre el papel del sector privado hacia una inteligencia artificial ética y responsable. Todas las tecnologías han generado miedos, también profundas transformaciones. A partir de los usos que se le ha dado a la tecnología, han surgido normativas que han ido regulando su uso y que han empujado también la necesidad de derechos acordes con estas transformaciones. Por ejemplo, los derechos de autor con la masificación de la imprenta o los derechos laborales posterior a la revolución industrial. Han surgido políticas públicas también, como las políticas de industrialización o las políticas educacionales en torno al momento del libro y la ley. La actualización de la política de inteligencia artificial busca poner en su centro el... Bueno, esto hubo una salida triunfante a su secretaria, bien. Me parece que es muy importante para nosotros, para todos los que estamos acá, que las autoridades públicas, las autoridades políticas también estén con nosotros porque la competencia y todas las iniciativas que hay en el mundo para poder entender, abordar, implicarnos en esta temática, nos inspira y también la competencia nos estimula. Pero el trabajo colaborativo, a propósito de estar conectados también desde la política pública, el trabajo colaborativo nos fortalece. Rodrigo, nos hablaste de la importancia de la formación, nos hablaste acerca de la importancia de la alfabetización en la inteligencia artificial. El índice latinoamericano de la inteligencia artificial muestra que todavía nos queda un gran reto, un gran desafío y mucho por crecer en la educación integral. Sí, nos detenemos en la importancia de la alfabetización en inteligencia artificial. No, nos mantenemos ahí un ratito. Notamos la baja existencia de iniciativas públicas de formación en inteligencia artificial de acceso abierto, no pagado. ¿Por qué, Rodrigo, es tan importante hoy acelerar el desarrollo de habilidades sociales e inteligencia artificial en la educación? Gracias por la pregunta. Voy a ir de, como, primero referirme a la respuesta concreta. ¿Por qué es importante? Hay un tema muy pragmático y es que nosotros, junto con LinkedIn, revisamos, quisimos entender cuál era la preparación de la fuerza laboral en América Latina y en cada uno de los países, y eso lo pueden revisar en el documento que publicamos, índice latam.com, está en español y en inglés, por si lo quieren ver, disponible desde el 12 de agosto. Y lo que hicimos con LinkedIn fue tomar más o menos 200 millones de usuarios a nivel mundial por país y ver la presencia de habilidades que estaban asociadas a la inteligencia artificial a un nivel básico, es decir, como habilitante, y a un nivel específico. Programación de Python, PyTorch Panda, cosas por el estilo. Y al mismo tiempo cruzamos eso con las habilidades que estaban registradas en distintas instituciones, empresas de distintos rubros. Y lo que descubrimos es que América Latina, en comparación con el promedio mundial, estoy hablando de Zambia, Namibia, Chile, Estados Unidos y China, o sea, todo el mundo, América Latina tiene un rezago del 40% en esas habilidades en promedio. Yo tomo todas las habilidades en 21 industrias distintas. Particularmente Chile tiene un desempeño mediocre en eso, es decir, nosotros tenemos una menor penetración relativa que otros países de la región como Brasil, como Colombia, como Uruguay y como México. ¿Eso por qué se da? Bueno, puede ser una falla de la muestra, es algo que nos han dicho, yo creo que no, porque finalmente la muestra es total y la misma falla va a identificar en Chile o afuera. Pero es una señal de alerta de la ausencia de competencias que son habilitantes para aprovechar la inteligencia artificial en cualquier industria. Y esas competencias que son habilitantes no son solamente programar Python, son también entender la inteligencia artificial, entender ciertos conceptos, pensamiento crítico, que es lo que decía la Isabel antes. Entonces, desde nuestro punto de vista, vuelvo a lo que decía antes, la alfabetización tiene dos cosas. La primera es un nivel ciudadano de algo que va a ser omnipresente. Nosotros, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tenemos más o menos claro cómo funciona la electricidad, cómo funciona la red de agua potable, cómo funciona el internet, más o menos cachamos algo. Eso no lo cachamos con la inteligencia artificial. No sabemos qué significa aprender, qué aprende una máquina, qué una máquina crea, qué una máquina genera. Son conceptos más abstractos, que no son tan complejos. Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante, no solamente desde el Estado, también desde las universidades, desde todos los espacios de formación. Nosotros desde el CENIA estamos tratando de aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Y lo segundo, cuando hablamos de alfabetización digital, es justamente aquello que medimos. La presencia de cursos abiertos, que puede ser a través de Coursera, puede ser las mismas universidades, que enseñen desde elementos básicos de programación hasta cosas más complejas de inteligencia artificial. Eso estamos al debe y está presente en otros países. Uno va a Argentina, uno va a Brasil. En Brasil lo tienen desde la educación básica, en el currículo obligatorio de la educación secundaria, perdón. Está presente la formación de competencias digitales en inteligencia artificial, no digitales en general. Y nosotros hemos tenido, no sé, por ejemplo, el programa Enlaces, que si bien es más de hardware, pero igual significó un acercamiento. Entonces, se puede hacer desde la política pública. Entonces, para cerrar, lo último, es que si vamos a hacer esto, esto tiene que ser con una perspectiva universal, porque es un fenómeno que nos va a afectar a todos. No puede ser solamente, si nosotros vamos a empujar a alfabetización, no puede ser solamente en las escuelas y en los colegios. Tiene que ser, creemos nosotros, a nivel universal, también con sindicatos, también con profesores universitarios, en el pregrado, en el posgrado, porque va a ser una tecnología absolutamente presente en todos los que se hacen en nuestra vida de aquí a 10 años más. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Hemos mencionado durante toda esta jornada varios conceptos que se han repetido. Los comentábamos en el café. Uno es pensamiento crítico, podríamos decir aprendizaje, menos mal, comunicación, que podríamos hacer trabajo colaborativo también, ciudadanía, equidad. Me quiero conectar con una de las tres habilidades más valoradas en educación a nivel mundial. La primera es la creatividad, la segunda es el aprender a aprender, y la tercera es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico como gran desafío del aula y que se conecta con la motivación del profesor. Y el desafío del profesor. Pensamiento crítico y motivación. Hace unos días, a principios de septiembre, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid expresó con mucha frustración por la cantidad de trabajos que recibía, se expresó con mucha frustración en las redes, la cantidad de trabajos que recibía realizados por el chat YPT. Y él declaró, la tecnología está sustituyendo la capacidad crítica de los estudiantes, tal cual. Y anunció, hizo un anuncio público, una declaración pública, que a partir de ese minuto él va a ser un viejo total en cuanto a su sala de clase. Así nomás. La motivación del profesor. Y con tu experiencia, ingeniero, profesora, maestra, de clase también, parece haber un quiebre total en que la forma en que los estudiantes enfrentan, me declaro estudiante también, los estudiantes enfrentan las clases y las expectativas del profesor. Parece que hay un quiebre hoy de manifiesto. ¿Cómo avanzar para mantener la motivación nuestra como profesores en el aula y mantener la latencia y la tensión en el desarrollo, en la importancia del desarrollo crítico de nuestros estudiantes, profesora? Muchas gracias, Cristi. Pues primero que nada me encantaría conversar con el profesor, invitarle un café, sumar a esa conversación a algunos de ustedes, también a la doctora Eloisa, para convencerle, mostrarle los grandes beneficios de la inteligencia artificial y de herramientas como ChatGPT. Si bien, sí creo que esté pasando, que esté recibiendo tareas copiadas o generadas de ChatGPT, pero ¿cómo estamos diseñando nuestras actividades de aprendizaje? El reto está para nosotros como cuerpo docente en encontrar diferentes maneras de enseñar, de entender cómo aprendemos. El desafío también está en que encontremos diferentes maneras de evaluar a nuestros estudiantes, teniendo en contexto y en consideración que la inteligencia artificial y el ChatGPT no se van a ir, son parte de nuestra vida hoy, son parte de nuestro día a día, entonces utilicémoslo de manera sabia, con creatividad, para explorar y potencializar el pensamiento crítico, no sólo de los estudiantes, también nosotros como cuerpo docente, cuestionemos cómo estamos transmitiendo conocimiento y cómo estamos generando esas actividades para enriquecer, para formar y cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, me encantaría conversar con él. Vamos a hacer el contacto ya. Te lo agradecería mucho. ¿Te gusta la pregunta? Sí, me gusta la pregunta porque, por ejemplo, yo los someto a que utilicen el ChatGPT y luego le pregunto, bien, respecto de la pregunta del ChatGPT, ¿qué piensas tú? Honestamente, yo traté de encontrar pocos minutos para transmitirle todo lo que hicimos con los profesores, pero las actividades de aprendizaje estaban llenas de creatividad. Expusimos a que los profesores propiamente transformaran la manera en que enseñaban cierto tema, cierto tópico. Entonces, bueno, ¿cómo ahora lo voy a transmitir, lo voy a enseñar, lo voy a evaluar utilizando esta herramienta? El resultado fue maravilloso, creativo, diferente. Los mismos profesores dijeron, yo no me voy a limitar a esta actividad. Ya tengo N cantidad de ideas de cómo utilizarlo y no para esta asignatura, para todas mis asignaturas. Y compartirlo con mis colegas y encontrar en el ChatGPT el aliado que todos estamos buscando. Bueno, hay algo muy pequeñito que me gustaría que se me acaba de ocurrir ahora, que frente a la incertidumbre, la antropología nos muestra que el juego es una aproximación antes de llegar a una certeza. Entonces, con lo que tú dices, se me figura que debemos darnos permiso para ser lúdicos, para buscar esa creatividad, para jugar. Gracias. No, genial, genial. Esto es lo que tiene que pasar acá, esto es lo que tiene que pasar acá. Ahora, estuve leyendo hace poco, retomando la lectura de Sigmund Pappert, y él nos recuerda que no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo. Estuve un mes aprendiéndome eso, así que no se preocupe si no siguió, pero lo puedo repetir incluso. Sigmund Pappert nos recuerda siempre que no se puede pensar, Rodrigo, acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo. Por eso es importante estos espacios, detenernos un poco en esta vida tan agitada, para reflexionar en conjunto, para compartir nuestros temores, y poder también reflexionar en torno a lo que significa pensar acerca del pensar. Hoy día, el tema de la inteligencia artificial, las tecnologías y todo lo que implica. Voy a hacer una declaración, solo para generar polémica, Rodrigo. Y las invito a ustedes también. Bien, hay dos temas. Uno, es el que ya dije, que no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca del pensar. Y el segundo, es una mala noticia. Los profesores, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero ayúdenme, apóyenme, ¿no? Los profesores que están acá. Los profesores nos enseñamos cómo nos dicen que enseñemos. ¿Está de acuerdo conmigo, maestra? ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Los que están en línea, ¿están de acuerdo conmigo? Los profesores no enseñamos cómo nos dicen que enseñemos. Entonces, ¿cómo enseñamos a los profesores a propósito de este nuevo desafío y oportunidad que hay para desarrollar competencias intro e interpersonal? Porque la competencia estimula, pero el trabajo colaborativo lo que hace nos fortalece. Entonces, si los profesores no enseñamos, ¿cómo nos dicen que enseñemos? Entonces, ¿qué, profesor, maestro, Rodrigo? No, 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 soy profesor, pero me encantaría, admiro mucho la labor docente en todos los niveles, de verdad. Creo que es lo más desafiante que se puede hacer y la mayor responsabilidad. Y en ese sentido, es como, debiesen enseñar cómo se sienten cómodos. Entonces, como decía, estas son herramientas habilitantes de competencias que tenemos intrínsecamente. O sea, si no hay un prompt, ChatGPT o BART no funciona, fin de la historia. Si no hay un segundo prompt sobre la respuesta anterior, se queda en una cuestión que es muy estática. La interacción es lo que enriquece y lo que le da la virtud a esta herramienta. Entonces, es una herramienta más. Fantástico, interacción, me quedo con eso. Ahora voy a agregar un pelo a la sopa para ir finalizando este diálogo, ¿no? Aparte de que los profesores nos enseñamos como, es un desafío, ¿no? Hoy día, la gran oportunidad que tenemos en el marco de la personalización, en el marco de la eficiencia, en la gestión pedagógica, ¿cierto? En el marco de la retroalimentación como círculo de crítica positiva para poder asegurar los aprendizajes de nuestros estudiantes de manera personalizada, ¿cierto? Me hace así, bien, bien, gracias. Hoy día nos llevamos un reto, pero un reto también que tiene que ver con la ética, ¿no? Con lo legal. Y desde que se masificó la inteligencia artificial, porque esto ya no es nuevo, es novedoso en el sentido que lo estamos integrando como herramienta para pensar, a propósito del pensar, como una herramienta cognitiva. Bueno, y esto explotó con el chat GPT, ¿verdad? Nuestra sociedad comenzó a discutir implicancias éticas. Y esto podría tener hoy y a futuro, podríamos estar en conversación, porque llegó para quedarse, ¿no? ¿Cuáles consideras tú, Isabel, que son los principales desafíos éticos que enfrentamos en la implementación y el uso de la inteligencia artificial desde la educación superior, donde se forja el futuro? ¿Y cómo deberían abordarse de una perspectiva legal y ética, Isabel? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y es lo que comenté anteriormente. Tenemos que procurar no sembrar falsas expectativas respecto de lo que podemos o no podemos hacer con la inteligencia artificial, conocerla a través de mecanismos transversales. Es decir, hay que poner en sincronía, ¿no es cierto? No solo a la comunidad educacional, las universidades, quienes llegaron tarde, porque ahora quienes tienen el control son los mercados. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero la política puede hacer el fulcro, es decir, la palanca, a estos desarrollos que están como sin regulación, por así decir, o con una escasa regulación en orden, a redirigir estos esfuerzos del mercado para una finalidad social, para que no se engruecen las brechas entre los más aventajados y menos aventajados. Y es más, para utilizar esta oportunidad como un verdadero optimizador, ¿no es cierto? De lo que significa la agencia humana, o sea, la posibilidad que la educación es un optimizador de la agencia humana. Bueno, la educación exponencialmente desarrollada con inteligencia artificial puede, por cierto, disminuir aún más las brechas, incluso hacer un salto evolutivo en orden a tener una mejor versión de nosotros mismos. Y la pregunta anterior que tú nos hacías, que la hacía Ingrid, mira, desde mi punto de vista, cómo enseño yo, es siempre desde las preguntas. Las preguntas son cruciales, la que se hace uno como investigador y la interacción con el alumno o alumna. Siempre tenemos que mantener esa, se puede decir, la humildad que tienen los niños en orden a no tener miedo a las preguntas. Y las preguntas nos van a dirigir hacia qué es lo que están buscando. El conocimiento, etcétera, está en la esfera, en el horizonte final. Pero la metodología está siempre radicada en una buena pregunta. Eso. Fantástico, la herramienta, como herramienta pedagógica, ¿no? Me gustaría agregar solamente un punto. Hace un rato, concerniente a la parte de la ética y de la integridad académica, hace un momento en el Coffee Break se acercó una persona muy joven, debe ser estudiante, seguramente por como lucía, y me pregunta si hubo cambios en nuestro enfoque de integridad como institución derivado del uso de estas herramientas. Y en realidad la respuesta fue no. Trabajamos con el Comité de Integridad y en realidad el compromiso que firman cada uno de nuestros estudiantes en su texto no cambió. Porque hacer trampa es lo mismo hoy que hace 100 años. Copiar de chat GPT es como copiar de mi compañero de al lado, o como hacer un control C, control V de lo que encuentro en Wikipedia. Hacer trampa es el hecho de cometer una falta a la integridad académica. Simplemente es una herramienta más. Entonces, en nuestro compromiso a la integridad no hubo cambios. La redacción se mantiene. ¿Qué agregamos? Agregamos las fuentes de inteligencia artificial como una referencia más a la investigación. Y además enseñamos a nuestros estudiantes cómo citarla apropiadamente, cómo discernir de lo que es cierto o falso y no tomarla como 100% confiable. Entonces, en el marco de la ética, ya nada más me gustaría, me gustó complementar la pregunta, porque hacer trampa es hacer trampa y no tienes que utilizar chat GPT para hacerlo. Dice Kant que lo que más o menos aprendemos es lo que construimos, lo que hacemos con nuestras propias manos. Eso es lo que atesoramos para toda la vida. Eso es lo que mantenemos en nuestras vidas. Dicho eso, los quiero invitar a llevar la pregunta a la sala de clases y trasladarnos efectivamente y concretamente de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta, recordando las palabras de la investigación de Piaget, cuando nos dice que si damos la respuesta a nuestros estudiantes, si nos damos la respuesta a nosotros también estudiantes, nos quitamos la posibilidad de por vida de descubrir. Y Kant y Piaget lo resumen en este momento. Y si tuviéramos que hacer una nube de palabras, una nube de palabras humanas, ¿con qué palabras asocias lo que hemos estado compartiendo, reflexionando en esta mañana? Ingrid, una palabra. Vamos a hacer la nube de palabras. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Imaginación. Imaginación. ¿Rodrigo? Esperanza. Qué lindo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos finalizado este conversatorio acerca de los desafíos y las oportunidades y el papel fundamental que la inteligencia artificial está teniendo en la educación superior. Que tengan un buen momento de relajo, de descanso y nos vemos más ratitos. Un abrazo. Gracias. Más caluroso. Les pedimos, por favor, a los y las expositoras que nos esperen ahí en el escenario. I want to come up to the stage. Dev, Poldi, please. Queremos invitar al escenario a la doctora Poldi, al doctor Dev, y también al vicerector don Iván Suazo. Por favor, que suban al escenario. Por supuesto, tomen ubicación porque la universidad, por supuesto, les quiere hacer entrega de un presente por haber participado en esta tremenda jornada en este primer seminario de Inteligencia Artificial y Educación Superior. Sobreo. Gracias. Los invitamos a ponerse aquí en la boquita del escenario para que puedan fotografiarse después de estas tremendas charlas y ponencias que hemos escuchado el día de hoy. Gracias. 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 Que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.